Sonido. Honorables concejales, buenos días. Sonido, sonido. Por favor. Honorables concejales, activa las cámaras para dar inicio a la sesión. Gracias. Gracias. Honorables concejales, por favor, activa las cámaras para dar inicio a la sesión. Con los buenos días. Muchas gracias. Cordial saludo. Para nuestro primer vicepresidente de la corporación, el concejal, el Yesí Ávila Ávila. Para el segundo presidente de la corporación, el doctor Julio César Morán. Para los concejales Robinson Regifo y Zulay Córdoba Arangel, que hacen presencia en la mañana de hoy en el sagrado recinto. Quiero extender el saludo a ustedes, honorables concejales, que se encuentran por la plataforma Zoom. A nuestro secretario de la corporación, a nuestro secretario de la corporación, a Alexander Agudelo Colorado, a las personas que laboran en las instalaciones del consejo. Saludar a los amigos periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos siguen por las redes sociales. Saludar al doctor Martín Incapié, señor delegado de la personería. Como siempre, agradecerle, doctor Incapié, la asistencia y el acompañamiento a estas sesiones virtuales. Un cordial saludo y un abrazo de bienvenida al licenciado Diego Fernando Salazar Quintero, director del INDERTULUÁ. Y en especial, dar un cordial saludo a todas y cada una de las personas que siguen esta sesión por Facebook Live. Señor secretario, por favor, sirva a acelerar el orden del día para dar inicio a la sesión. Sí, señor presidente. Con los buenos días para usted. Los honorables concejales Eliecid Ávila Ávila y Julio César Morán Galindo en la mesa directiva del honorable consejo municipal. Saludar, por supuesto, al honorable concejal Zulay Córdoba Rangel y al concejal Robinson Rengifo Rodríguez, quienes hacen presencia a esta hora en el recinto del consejo municipal. Un saludo a los honorables concejales que hacen presencia en la sesión de forma virtual por la plataforma Zoom. Saludar y agradecer al doctor José Martín Incapi Álvarez, personero delegado para los derechos humanos, quien hace veduría y acompañamiento a estas sesiones que realiza el consejo de forma virtual. Y darle la bienvenida a el licenciado Diego Fernando Salazar Quintero, director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del municipio de Tuluá, Inder. Quien hace presencia a esta hora en la sesión de forma virtual por la plataforma Zoom. También saludar a todo el equipo técnico y humano del consejo municipal, quienes hacen posible la realización y transmisión de esta sesión. Y saludar a todas las personas que a esta hora nos siguen y nos ven por Facebook Live. Orden del día, sesión ordinaria, lunes 26 de abril de 2021. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, intervención del licenciado Diego Fernando Salazar Quintero, director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación en el municipio de Tuluá. Con el tema, respuesta a cuestionario. Quinto, proposiciones y o asuntos varios. Firma el orden del día. Diego Fernando Suaza Otálvaro, presidente. Elíasid Ávila Ávila, vicepresidente. Julio César Morán Galindo, segundo vicepresidente. Alexander Agudelo, secretario general. Señor presidente, honorables concejales. Está leído el orden del día para hoy. Gracias. 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 Honorables concejales, pongo en consideración de ustedes el orden del día leído por el señor secretario de la corporación. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Lo aprueban los honorables concejales. Señor presidente, fue aprobado el orden del día. Primer punto, igno al municipio de Tuluá. Salve tierra mil veces. Salve tierra mil veces. Salve tierra mil veces. Oh tierra. Del esfuerzo y la lucha surgiste. Ruye vida y trabajo en tus causas. Salve tierra mil veces. O tierra, que en los surcos del diente dormaste Del esfuerzo y la lucha turbiste Puye vida y trabajo en tus cauces Son tus hijos, o tierra, varones Rebeldes y fuertes que nacen Que me juntan las glóbulas cejas Con la sabia que vibra en tu sangre En Cunin y Ayacucho tus senos Perdieron valiente su sangre Con frías, heroica, huiste Los anobación a barbar Salve tierra mil veces, o tierra Que trabajen tus hijos, que canten Y que anime tu espíritu antiguo De tus hijos, la heroica sangre Salve tierra mil veces, o tierra Que trabajen tus hijos, que canten Y que anime tu espíritu antiguo De tus hijos, la heroica sangre Son tus hijos, o tierra, varones Rebeldes y fuertes que nacen Que me juntan las probidas cejas Con la sabia que vibra en su sangre Hubo un sabio de rancio aboleo Sacerdote de Cristo, sacerdote de Cristo Fue mártir Y han negado sus manos, batiendo Del honor glorioso escandarte Salve tierra mil veces, o tierra Que en los surcos del bien te formaste Del esfuerzo y la lucha torquiste Huye vida y trabajo en tus cáncer Salve tierra mil veces, o tierra Que en los surcos del bien te formaste Del esfuerzo y la lucha torquiste Huye vida y trabajo en tus cáncer Son tus hijos, o tierra, varones Rebeldes y fuertes que nacen Que me juntan las probidas cejas Con la sabia que vibra en su sangre Segundo llamado a lista y verificación Del quórum Sandra Patricia Rubla Cardona Está presente Brian Andrés Avilés Garreta Está presente Eliesit Ávila Ávila está presente Luis Eduardo Ayala Rengifo está presente Jorge Alberto Castaño Parra está presente Consuelo Cifuentes Sánchez está presente Zulay Córdoba Rangel está presente En el recinto del consejo municipal José Manuel Rodríguez Poloche está presente Oscar Osvaldo Gómez Castro está presente Cristian Hernández Victoria está presente Javier Jaramillo Giraldo está presente Carlos Arturo Londoño Marín no hace presencia En la sesión Julio César Morán Galindo está presente Albeiro Quintero Barrios está presente Robinson Rengifo Rodríguez está presente En el recinto del consejo municipal Diego Fernando Suaza Otálvaro está presente En el recinto del consejo Ivón Toledo Rojas está presente Señor presidente tenemos los 16 concejales presentes Habilitados para sesionar Hay cuero un reglamentario Tercer punto oración Honorables concejales con la venia de ustedes Me permito hacer la oración En la mañana de hoy Señor Padre celestial Padre amoroso Padre misericordioso Padre creador Toda alabanza y toda gloria es para ti Señor Como no alabarte Como no glorificarte Como no exaltarte Señor Si eres el rey de reyes Y señor de señores Eres el dueño de nuestra vida Señor Eres el dueño de todo lo que nos rodea Señor Eres el que pone y el que quita Padre celestial Hoy Te damos gracias Gracias por la vida Por los alimentos Por nuestras familias Por todo lo que nos da Señor Por todas las bendiciones Que nos da salario Padre celestial Que muchas veces No somos dignos de ellas Por nuestras actuaciones Pero tú Con tu bendita misericordia Siempre bendiciéndonos Señor Padre eterno Tú dijiste Donde hayan dos o tres Orando en mi nombre Ahí estaré con ustedes Tú estás con nosotros Señor Por eso Delante de ti Y con nuestros corazones Humillados Hoy te queremos pedir Padre celestial Algo muy especial Hoy te pido Padre celestial Por la pronta recuperación De nuestro gran amigo De ese gran amigo Y líder social y político Como es El ingeniero Didier Velázquez Dale fortaleza A toda la familia A sus amigos A su movimiento político Y social Sí, tú lo a A todas estas personas Que son allegadas Al ingeniero Didier Velázquez Hoy Nos unimos En oración Por la pronta recuperación Pon tu bendita mano Señor Padre eterno Para que él Y todas las personas Que hoy padecen De este virus Se levanten Señor Porque tú eres El único Que puede Padre celestial Y por eso Lo pedimos Con nuestros corazones Humillados Para que escuches Este clamor De la dirigencia Política Tuluena Señor Todo lo que pedimos Lo hacemos En nombre De nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Amado Amén Siguiendo con el orden del día Cuarto punto Intervención Del licenciado Diego Fernando Salazar Quintero Director Del Instituto Municipal Del Deporte Y la Recreación Del municipio De Tuluá Con el tema Respuesta A cuestionario De nuevo Darle la bienvenida A usted Señor licenciado Diego Fernando Salazar Quintero Director Del Inder Tuluá Agradecer La asistencia A esta citación Que le hace Esta corporación Donde Nos da la respuesta Al cuestionario Enviado Por los concejales Que participaron En él Como usted Es conocedor Licenciado El doctor Cristian Hernández Está solicitando El uso De la palabra Tiene el uso De la palabra Concejal Muchas gracias Señor presidente Con los buenos días Para usted Para la mesa Directiva Para el segundo Vice Solo muy especial También para Y para el licenciado Y para el licenciado Diego Salazar Presidente Le pone las 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 claras Al invitado Al citado Frente a Frente a Si va a Responder algo Y si uno Pregunta Pues él Tendrá tres días Para respondernos Por escrito Esas son Las reglas Pero yo Tengo una Pregunta Señor presidente ¿Qué pasa Cuando Con anterioridad El concejal Le envía Un cuestionario De 15 20 Preguntas Y A la Hora De La Llegada La Respuesta Al cuestionario No llegan Todas No llegan Completas ¿Qué Debo Hacer Ahí Señor Presidente Muchas Gracias Honorable Concejal Vamos Voy a Dar La Palabra A La Honorable Concejal Sanda Rubla Mientras Revisamos Cuántas Preguntas Enviaron Honorables Concejales Con la Venia De Ustedes Voy A Hacer Un Receso De Cinco Minutos Para Aclararle La Inquietud Al Honorable Concejal Eleven Conline Coniration Un Llegada Son Un Fin Un 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 Gracias. 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 Concejales, reiniciamos la sesión. Tiene el uso de la palabra la Honorable Concejal Sandra Patricia Rublo. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días a la mesa directiva, a todas las personas que hoy nos ven a través de las redes sociales, a los honorables concejales que hoy están en el recinto de la corporación, a todos los que nos acompañan a través de la plataforma y medios de comunicación. De manera muy especial a los ciudadanos y hoy darle la bienvenida al director del INDER. Presidente, solicité el uso de la palabra porque escuché el planteamiento de mi compañero, el concejal Cristian Hernández. Es importante, doctor, que la pregunta que el concejal hace acerca de cuál es la situación para el funcionario, porque usted que es bastante acucioso y siempre le hace la observación a todos y cada uno de los funcionarios y contratistas cuando se sientan aquí en el recinto a darnos respuesta de informes o a presentarnos informes y respuestas de cuestionarios. Presidente, usted siempre hace la salvedad de que si las preguntas, si las preguntas que se hacen están por fuera del cuestionario o del tema, el funcionario o el contratista puede bien mandarlas después de tres días. Mi pregunta es, de esa misma manera, acuciosa, presidente, ¿está usted para decirle a los funcionarios e informarles que si no dan las respuestas que están en el cuestionario, qué les puede ocurrir a ellos dentro de sus responsabilidades, les ha informado a ellos o está ahora para listo para decirle al funcionario qué pasa si no responde ese cuestionario? Porque esa es la pregunta que está presentando mi compañero y la verdad, doctor, presidente Diego Fernando, la información que nos envió el funcionario, el director del instituto, pues está bastante desorganizada en el tema del cuestionario de las preguntas que presentó el partido conservador. Yo estuve revisando las respuestas que envié yo y las respuestas que enviaron ellos y efectivamente, demasiado desorganizado el material de información, o sea, no facilita para nada la lectura y la interpretación de los documentos. Dejan de lado algunas de las preguntas que se hacen en ese cuestionario y desdibujan la claridad de las preguntas solicitadas. Entonces, en ese sentido, con la misma acuciosa presentación que usted le hace aquí a los funcionarios con respecto a que si no están allí las preguntas hechas en el cuestionario, con la misma claridad nos gustaría que usted le aclare al funcionario qué pasa cuando ellos no cumplen con las respuestas y con la claridad, porque el documento y la información que ellos nos presentan evidencian lo que el honorable concejal Cristian Hernández plantea hoy en la plenaria. Muchas gracias, presidente. El consejero Cristian Hernández está pidiendo de nuevo la palabra. Le doy el uso de la palabra, consejero Cristian. Muchas gracias, presidente. No, de nuevo, pues, o sea, mi intención hoy, señor presidente, la verdad no es ni cancelar, ni no dejar hablar al director del INDER, porque, pues, de verdad que quiero conocer lo que viene pasando el INDER, porque le voy a ser sincero, si a mí me llega un informe al revés, con unas preguntas como se las acabé de enviar a su WhatsApp, donde me llega una hoja para arriba, una hoja para abajo, pues, yo me imagino que así mismo tiene que estar el INDER. Me llegó un informe totalmente desorganizado a las preguntas que nosotros planteamos. Nosotros planteamos unas preguntas muy organizadas, y yo creo que esto también significa un poquito de respeto con los concejales. Yo sé que soy concejal de la oposición, que tal vez haga preguntas que a los funcionarios no les guste que yo haga, pero, finalmente, esa es la tarea de un concejal y es el control político. Finalmente, señor presidente, no sé si de verdad esto tenga una respuesta, pues, lo que finalmente necesitamos es que la sesión continúe, solamente que, como lo decía la concejal Sandra, usted es muy acucioso y yo sé que usted le deja las reglas claras a los funcionarios, pero, en este momento, pues, sí es una advertencia de parte mía como concejal. Me contestó, en su mayoría, las preguntas que yo hice y que le envié con una fecha de anticipación. Entonces, es eso, señor presidente, pues, es eso, señor presidente, de verdad que es necesario continuar con la sesión, porque hoy estoy bastante preocupado con lo que viene ocurriendo en el Instituto, en el INDER. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Quiero dar respuesta a la primera inquietud que manifiesta, o que manifestó el honorable concejal Cristian Hernández. Y por eso solicité un receso de cinco minutos para poder darle claridad al honorable concejal y a los demás concejales. En la bancada del Partido Conservador presentó 15 preguntas para que fueran enviadas por esta corporación por medio de la Secretaría del Consejo al director del INDER, donde, en su informe que envía el director del INDER, pues, le da respuesta a las 15 preguntas. Y le quiero responder la inquietud a la honorable concejal Sandra Patricia Arrula. Doctora Sandra, siempre he defendido mi postura en el honorable concejo. Y siempre hemos tratado de respetar el debido proceso, tanto a los secretarios, como a ustedes, honorables concejales. Y cuando yo manifiesto que el debate tiene que ser versado única y exclusivamente en el cuestionario que se envió por esta corporación a cualquiera de los secretarios o representantes legales de los entes descentralizados, y cuando manifiesto de que si alguna de las preguntas no están en el cuestionario, la envíen por escrito, lo hago ceñido a la norma, a la ley. Y coloco el ejemplo de la sesión, de esta sesión. Se enviaron 15 preguntas de la bancada, del Partido Conservador, cinco preguntas de los demás concejales, y además se envió un cuestionario por parte de la concejal Sandra Rula con diez preguntas, donde el director del INDE revisando los documentos pues le da respuesta al cuestionario unificado por esta corporación. Y así, alguno de ustedes, honorables concejales, no están de acuerdo con alguna de las respuestas que da aquí el director, precisamente ese es el control político que se hace. Con sus argumentos, con sus pruebas, doctora Sandra, si usted considera que en la pregunta, coloco un ejemplo siete que usted envió, no está siendo claro el funcionario, pues ahí es donde se le hace el debate y donde usted tiene sus pruebas, sus argumentos para poder debatir y decir que la pregunta o la respuesta que envió, que hace el señor director, pues está mala, que nos está diciendo mentiras, y ahí entonces entraría el director a justificar si está bien o si está mal. no veo doctora Sandra Patricia Rubla el motivo o el llamado que hace en la mañana de hoy. Con eso le respondo a los dos honorables concejales y le doy el uso de la palabra a la concejal Sandra Patricia Rubla. Presidente, con todo el respeto que usted merece por la dignidad que hoy lo inviste como presidente, yo le voy a decir que la respuesta no es para Sandra Rubla, la respuesta es para la plenaria del consejo, presidente, y yo lo que estoy haciendo es una traducción de la pregunta clara que hizo mi compañero Cristian Hernández y que discúlpeme pero usted no nos está contestando. La pregunta que aquí estamos haciendo es que con la misma claridad que usted le hace a los funcionarios antes de que empiecen porque no los permite ni hablar para decirles que si les da la gana y perdónenme que se lo diga de esta manera porque infortunadamente eso es lo que ha venido aconteciendo en todas las sesiones. El funcionario se limita a responder lo que quiere porque de entrada él no ha hablado y usted ya le está diciendo que responda lo que pueda o lo que quiera. Entonces, porque incluso preguntas que se han derivado del cuestionario y que se evidencian en los documentos los funcionarios se salen por un lado y que mandan después las respuestas. Acá hay un caso concreto que está planteando mi compañero Cristian Hernández y es que en el caso de que no estén las respuestas y no sé doctor Diego Fernando si usted en detalle revisó las respuestas que hoy presenta el citado director del INDER pues hay respuestas que están inconclusas y de manera confusa y que hay unas que se evidencia que no están dando una respuesta y eso es lo que está manifestando mi compañero y que de la misma manera que esperamos nosotros que usted le haga la claridad al funcionario de también lo que le acontece a él si no contesta si no contesta las preguntas que se envían con tiempo porque esto se envió con tiempo de acuerdo a la legalidad que usted conoce doctor Diego Fernando igual que como dijo el compañero yo tengo el interés muy especial de escuchar la presentación del funcionario del doctor del licenciado Diego Salazar ¿por qué? porque ya veremos en el planteamiento que él haga cómo sustenta lo que las evidencias físicas de los documentos de la información que mandó pues tienen una concordancia quiero escucharlo y de verdad me interesa mucho he esperado mucho para que el doctor venga aquí a la corporación a rendirnos un informe y a darnos respuestas a las preguntas muchas gracias presidente muchas gracias a usted honorable concejal le recuerdo honorable concejal que con su última intervención me está dando la razón doctora yo no soy el director del INDE el que está respondiendo este cuestionario es el director del INDE si hay una pregunta que no no satisface alguno de los honorables concejales por eso es el debate político para que cada uno con sus argumentos le diga eso es mentira eso no es está mintiendo y por esto y esto doctora qué pena con usted tenerle que decir pero yo no soy el director del INDE yo no respondí este cuestionario entonces deje que participe el director que haga que responda las inquietudes de ustedes y se hace el debate político siempre he sido enfático es en lo siguiente que si no hay una pregunta dentro del cuestionario esa pregunta se debe enviar por escrito si no lo hay dentro del cuestionario doctor Cristian Hernández gracias señor presidente yo le entiendo todo lo que usted me ha dicho que usted no fue el que respondió el cuestionario eso créanme que yo se lo entiendo lo que yo quiero hacer la advertencia el día de hoy es que usted ha sido muy enfático y muy acucioso con el tema de cuando uno pregunta entonces le diga al señor secretario al funcionario que tiene tres días para responderme él hoy no me dio claridad sobre el cuestionario lo que yo hoy no quiero y es una advertencia de parte mía para la sesión es que va a pasar lo mismo porque si él no me responde el cuestionario las preguntas que le dicen me imagino que me lo va a hacer ahorita en la plenaria entonces ahorita que yo vaya a contrapreguntar no quiero que me diga que va a tener tres días después para responderme porque no tiene sentido o sea tuvo casi dos semanas una semana que le enviamos el cuestionario no la responde y ahorita que yo le vaya a preguntar entonces es la advertencia que yo le quiero hacer a usted como presidente señor digo Fernando entonces es eso porque finalmente como le digo las respuestas no fueron claras usted me dice yo no fui el que respondió el cuestionario yo lo tengo tengo la claridad sobre eso pero como usted el que tiene el manejo de la sesión eso es lo que le quería caer hacer caer en cuenta señor presidente muchas gracias y espero pues continúe la sesión concejal Sandra Dula presidente lo que usted me plantea acerca de que de que usted no dio respuesta estamos de acuerdo doctor Diego Fernando usted no dio respuesta pero resulta que usted hoy en día es el presidente de la corporación las preguntas los cuestionarios el cuestionario que yo envié lo hice a través de la corporación porque si yo lo hubiera hecho de manera personal pues yo tomaría como lo he hecho con algunos funcionarios medidas de que el funcionario no me dé respuesta yo tomo medidas pues hay unos entes de control que los regulan nos regulan a todos presidente en este caso en este caso como las preguntas yo las envié directamente a la corporación a través de la corporación y usted es el responsable hoy en día y el garante de los derechos de nosotros allí pues que esperamos nosotros que usted diga cuáles van a ser las actuaciones de usted frente al incumplimiento de estos funcionarios frente a esta situación porque es claro que usted ha tomado medidas cuando los funcionarios allí se sientan y usted mismo dice si no están las preguntas allí entonces le doy tres días para que responda usted ha tomado medidas frente a nosotros yo quiero saber cuáles son las medidas de usted como presidente frente al funcionario porque tengase en cuenta que no es la concejal Sandra Rubla la que le mandó el cuestionario al funcionario yo misma hubiera tomado medidas porque las hay porque él está incumpliendo yo quiero saber cuáles son las medidas de usted como presidente frente al funcionario y que le dé claridad al funcionario eso es lo que yo estoy planteando presidente sin embargo por mí continuemos continuemos con el debate como dice usted porque ya el funcionario tendrá la posibilidad de ser él quien responda sin embargo quedo atenta a cuáles son las medidas que toma la corporación frente al incumplimiento de un funcionario porque es parte de su función como presidente muchas gracias presidente doctora Sandra Rubla voy a hacer mi última intervención referida con el tema suyo vuelvo y le respondo doctora Sandra Rubla en mi poder doctora Sandra Rubla tengo un cuestionario de diez preguntas que usted le envió por medio de la corporación al director del INDER aquí los tengo en mi en mi poder el cuestionario y también tengo en mi poder las respuestas a las diez preguntas que usted envió déjeme decirle doctora Sandra Rubla le repito que yo no soy el director del INDER si usted hizo diez preguntas es porque tiene argumentos tiene los soportes para poder debatir si alguna de las preguntas que responda hoy el director del INDER no le llena de satisfacción y ahí honorables concejales es donde se convierte el verdadero control político donde cada uno de los concejales tenemos unos argumentos unas pruebas para debatirlas frente al funcionario entonces doctora si de las diez preguntas que usted hubiera enviado el secretario no hubiera respuesto dos o tres preguntas ahí sí entraría yo como mesa directiva a hacer un llamado pero le respondió las diez preguntas permítale doctora al director que le dé respuesta y usted si no ve que le satisface alguna de las respuestas o las diez respuestas que da el concejal a las preguntas que usted envió pues hágale el debate de control político no entiendo por qué estamos enredados en este tema le doy el uso de la palabra el concejal Oscar Orvaldo Gómez Castro muchas gracias señor presidente me escuchan allí si señor lo escuchamos bueno muy buenos días señor presidente para usted la mesa directiva mis compañeros concejales y demás personas que nos acompañan hoy el director del india y las personas que nos ven por facebook lo que yo entendí señor presidente en parte pues listo usted tiene razón que la respuesta la debe dar él me parece perfecto y siempre tendría que ser así que sea quien dé las explicaciones sea el director del india pero lo que yo no entiendo la concejal Sandra Rula llego al tema es porque porque lo que yo entiendo así de pronto no lo ha entendido usted mi señor presidente es que cuando iniciamos la sesión usted le deja claro al secretario de que si le hacen alguna pregunta que no esté dentro del cuestionario la puede enviar por escrito en tres días hasta allí todo bien la norma lo permite la concejal Sandra Rula pregunta es y ahora que él no envió todas las respuestas completas o sea qué medida tomó usted en ese sentido o sea qué le va a decir usted o qué puede perdón qué puede decir usted con respeto respeto a esto porque nosotros hemos sido respetuosos en ese tema y nos ha tocado como que dice tragar entero porque es que ya llevamos un año y cuatro meses donde es algo increíble que una pregunta que se le haga un secretario se salga otra contra pregunta y el secretario no tenga respuesta o sea es que llevamos año y cuatro meses a principio del año uno se aguanta un poquito pero no podemos pasarnos los cuatro años señor presidente con este mismo tema ya hoy fue el secretario del INDER donde no manda las respuestas completas sí donde por ende hoy usted tendría señor presidente dejar digamos una salvedad y decir que no sé que es una falta de respeto para nosotros como los concejales o sea que que los secretarios que es que nosotros no estamos citándolo aquí en un son de juego porque es que yo estoy viendo que están tomando esto como un juego señor presidente con todo respeto se lo digo y no es usted sino que yo sí quisiera que usted dejar una salvedad que dejar un antecedente que ya están pasando los límites sí ayer fue ese señor y respetando a la concejal Sandra hoy con todo respeto el director del INDER que se le envía las preguntas con anticipación y no las envía completas sí entonces lo que quiere preguntar la concejal Sandra Rula es que si usted como presidente del consejo va a dejar algún antecedente porque ella lo ve y yo también lo veo como una especie de falta de respeto porque las preguntas llegaron con anticipación y no las contestó todas y por ende pues si se pregunta aquí no va a contestar obviamente la pregunta presidente o sea es a eso que quiere llegar la concejal Rula y yo no lo veo de mal manera porque si usted coloca una regla desde un principio pues ellos también tendrían que acatar esas normas y nosotros estamos acatando sus normas señor presidente aunque a veces digamos no las compartamos pero usted es el presidente del honorable consejo y nosotros respetamos eso entonces si es como que queda un antecedente señor presidente de que de que hay un poco más de respeto con nosotros los concejales y cuando se envíen esas preguntas las contesten y no las envíen a medias porque pues la verdad que no estamos haciendo nada aquí la comunidad va a pensar que es que nosotros estamos en realidad sentados solamente aquí ganando nuestra plata y no estamos haciendo nada ¿sí? entonces solamente como en ese estilo con todo respeto presidente porque señor ya le digo ya habremos repito un año y cuatro meses y yo creo que si al alcalde hay un secretario que no le ha servido pues es hora de que el alcalde mire qué medidas también va a tomar porque hoy también está quedando mal el alcalde municipal porque sus secretarios no le están respondiendo a los concejales ni a la comunidad señor presidente y no es culpa suya usted le decía algo ahora claro que dé respuesta a él a lo que no contestó porque yo creo que hoy ningún concejal de la coalición va a poder defender lo indefendible y es algo muy evidente te lo digo hoy es algo muy evidente uno defiende a un secretario cuando da una respuesta y posiblemente el concejal que contra pregunta no la entendió y posiblemente yo salgo a decir no es que yo entender esto pero es que ya llevamos todo este tiempo y pasa lo mismo y pasa lo mismo ya se están dando a la tarea los secretarios de mandar las respuestas que quieren incompletas y entonces nosotros tenemos que quedarnos callados entonces nosotros no podemos decir nada a nuestro señor secretario entonces la verdad es algo incómodo para mí como concejal que ya un secretario con tanto tiempo no sea capaz de responder y que también un secretario con tanto tiempo que le haga una contrapregunta de algo que está allí y tampoco sea capaz de responder o sea es algo para mí feo de parte de un secretario de despacho porque se supone que si está allí también tiene esa capacidad y si uno no tiene esa capacidad pues dar un paso al costado y decir no voy más porque mis estudios que hice no llegaron hasta allá tendré que prepararme mejor pues también es de entender porque eso lo ha hecho cualquier persona entonces la pregunta en síntesis de la concejal Sandra Rula es ¿qué medida va a tomar usted con esto? porque si le mandó el concesionario no lo trajo completo no lo trajo completo entonces alguna medida algún antecedente debe dejar usted como presidente del consejo eso es lo que quiere decir la concejal de la Rula de resto está bien que conteste él porque no la mandó ahí no tiene velas en el entierro usted usted hizo lo que le tocaba mandar eso conteste no contestó bien es problema de él si le van a dar garrote como dice usted pues tendrá que afrontar el garrote él y ya el alcalde verá si lo llama mañana y le dice venga ¿qué es lo que está pasando? me está haciendo quedar mal porque están haciendo quedar mal hoy al alcalde de algunos secretarios y algunos funcionarios le digo señor presidente muchas gracias muchas gracias a usted honorable concejal le doy el uso de la palabra al concejal Luis Eduardo Ayala muchas gracias señor presidente ¿me escucha? sí señor lo escuchamos con muy buenos días para todos compañeros honorables concejales medios de comunicación y personas que nos ven por las diferentes redes pues a mí sí me parece como una falta de respeto con el con el citado porque ni siquiera le hemos dado la oportunidad por Dios y ya lo estamos cuestionando ya lo estamos colocando contra la pared de pronto la respuesta a las preguntas y no las hizo amplias en la contestación que hizo previamente ¿por qué no le damos la oportunidad de que él se defienda que saque sus argumentos que saque sus argumentos por favor démosle la oportunidad primero y después sí cuestionémoslo muchas gracias señor presidente estamos cayendo en un círculo honorables concejales con todo respeto por el concejal cristian y por el concejal óscar obaldo a los cuales lo aprecio y lo admiro mucho pero la verdad estamos en un debate que no hemos dejado hablar el director para poder que sustente las respuestas que han hecho cada uno ustedes honorables concejales cristian es una persona conciliadora miremos las respuestas y la sustentación de las preguntas que ustedes que ustedes hicieron ante el director y ahí si hacen el debate es que honorables concejales es que de eso se trata el control político si yo envío un cuestionario de x preguntas y entre esas respuestas no me da sustentación porque yo tengo argumentos tengo documentos que lo pueden contravertir pues ahí donde se hace el debate pero démosle la oportunidad al director honorables concejales para que sustente las respuestas que le enviaron a ustedes honorables concejales porque si no nos vamos a quedar todo un mediodía aquí mirando quién o quién no tiene la razón no sé si le parece al concejal Cristian y le parece al concejal Oscar Obaldo Gómez le doy el uso de la palabra al concejal Cristian no presidente totalmente de acuerdo con usted o sea yo estoy totalmente de acuerdo que el que tiene que responder es él lo mismo con el concejal Ayala que nos está diciendo que hay que escuchar al director del INDE claro que sí yo lo que hoy quiero presidente es que ahora en la sesión no vaya a ocurrir lo mismo de siempre eso es lo único que quiero y es que si yo no estoy conforme con las respuestas entonces no me vayan a salir a decir los de la coalición que él va a tener tres días para responderme cuando yo no estuve ni a gusto con las respuestas del cuestionario a eso es lo que quiero llegar presidente que de verdad haya una igualdad acá porque entonces va a pasar lo mismo que ahorita en la sesión me van a cortar a decir que no que él tiene tres días para que responda por escrito pero pues si ya se la hice y no me la respondió por escrito para qué más le vamos a dar tres días si supuestamente me la va a responder en la sesión que espero que así sea entonces totalmente de acuerdo con ustedes dos muchas gracias presidente consejal Oscar Gómez gracias señor presidente muchas gracias no no ya el concejal Cristian lo dijo en respuesta del concejal Luis Eduardo Ayala o sea es que es solamente el concejal Luis Eduardo es dejar en evidencia lo que es el concejal Cristian o sea no queremos que no van a salir ahorita y que el secretario que no que le den tres días más o cuatro días más para contestar unas preguntas que se mandó con anticipación es que repito presidente yo sé que no es culpa suya no es culpa suya porque yo sé que usted ha orado de la mejor manera como tiene que ser señido al reglamento pero es que yo ya veo que esto se está saliendo como de las manos o sea yo sí también quiero que escuchemos al secretario pero sí quiero que el concejal Ayala entienda algo lo que no queremos es que ahora en respuestas se van a salir por la tangente con algo que es muy evidente concejal Ayala solamente es esa evidencia que quiere dejar el concejal Cristian Hernández también y la concejal Sandra Rubla y la respuesta la pregunta de la concejal Sandra Rubla pues repito era qué medida se va a tomar o quería escuchar ella quería escuchar como al presidente decir venga yo creo que no está bien eso señor secretario tenemos que mejorarlo o decirlo en general a todos los secretarios para que esto no se repita a las sesiones y esto pueda fluir como todos queremos solamente es eso señor presidente y ya no que continuemos la sesión si creo y escuchemos pues al secretario a ver qué pasó con aquellas respuestas que no pudo dar está bien terminó ahora le consejera Oscar señor director de nuevo dale la bienvenida agradecerle la asistencia a esta citación que le hace el honorable consejo le doy el uso de la palabra para que responda el cuestionario que envió esta corporación le recuerdo señor director que al finalizar las respuestas suyas hay un debate donde los honorables concejales que tengan inquietudes preguntas relacionadas con el tema con el cuestionario enviado la zarán usted toma atenta nota de cada una de las intervenciones de los honorables concejales y le da respuesta a cada una de las inquietudes señor director le doy el uso de la palabra sí sí hola me escuchan allí bueno muy buenos días gracias presidente del consejo Diego Fernando Suaza los demás honorables concejales personero municipal Martín Capié y a la comunidad tulueña gracias por desearme la palabra bueno sí estaba esperando pues que ustedes terminan allí pues este este pre-debate de algunas preguntas que ustedes dicen que no se respondieron pesa tiempo de antemano sí decirles que el cuestionario fue enviado no como dice el concejal Cristian Hernández que con dos o tres semanas de antelación en ningún momento me llegó ese cuestionario aquí con tres semanas de antelación llegó con tres días tres días para responder treinta treinta preguntas quiero ser muy enfático ahí en el tema porque me parece que no se dio el tiempo necesario cuando también de alguna manera tengo muchas muchísimas cosas que hacer acá en el instituto por el deporte y con los funcionarios en otras actividades también muy muy ocupados ustedes no fueron tres semanas fueron solo tres días aquí está la fecha de erradicación como tal de cuando llegó el cuestionario también dice que el cuestionario dice que llegó perdón perdón señor director sí perdón señor director siga un minutico por favor y perdón Gracias. Gracias. Ahí sí me da mucha pena con usted, señor director. Y si usted en cinco días, como dice la norma, no es tiempo suficiente para responder, pues ahí sí, con todo respeto, no estoy de acuerdo con usted. Bien pueda, señor director. Hola, sí, sí, no, señor presidente, me refiero es que llegó el 20, día martes 20 de abril y había que enviar las respuestas dos días antes de llegar a la citación, a dar respuesta. O sea, tenía que enviarlo sí o sí el día viernes, pero sí, claro que sí, si llegó el día martes, tendría pues cinco días, si lo enviamos el martes, tendría un, tendría los cinco días, claro, para la respuesta, pero entonces no serían los cinco y no tres, porque tenía que enviar los dos días con antelación. Pero bueno, la verdad es que quería hacerle esa claridad más que todo al concejal Cristian Hernández, porque sí estaba equivocado allí diciendo que era con tres semanas de antelación, en ningún momento ha llegado un profesional con tres semanas de antelación. Otra cosa es que él dice que le llegó al revés, pues al revés es que se imprime, se imprime el documento como tal, se envía, ya es por el tema de la impresora que llega a una manera, ya es imprimirlo y ya pues él lo acomodará de manera correcta. Y bueno, me gustaría saber cómo es, cómo va a ser la dinámica de las, de las respuestas y tengo tres, tres cuestionarios, el de la bancada conservadora, de la concejal Sandra Rubla, las diez preguntas y los demás concejales, cinco preguntas. Me gustaría saber cómo inicio, si inicio con el de la bancada, con el de la concejal Sandra Rubla, o el de los demás concejales. Empiece por las cuestiones. ¿Me escucha, director? Sí. ¿Bien puede haber respuesta? En el mismo, en el mismo orden que, que la envió. Listo. Bueno, continúo con la bancada, las, las respuestas de la, pregunta y respuestas de la bancada conservadora. La primera pregunta, dice, ¿cuáles son los espacios deportivos a cargo del INDER? ¿Dónde, dónde se emplean el personal de servicios? ¿Cuántas personas prestan sus servicios? ¿Bajo qué modalidad contratual? Por favor, presentar el cuadro específico, lugar, lugar, lugar y nombres de las personas asignadas, al igual que la labor que desempeñan. Yo una vez continúo con la respuesta. Bueno, a cargo del Instituto del Deporte, pues tenemos el Estadio 12 de Octubre, tenemos el Julio Escarpeta, donde tenemos allí un escenario con piscina y para la comunidad en general. De igual manera, tenemos el Polideportivo también San Pedro Claver. En estos momentos, pues se encuentran 37 personas trabajando allí en estos sitios o lugares. La modalidad contratual, pues es contrato de trabajo. Allá a ustedes se les envió el, el anexo de los cuadros, específicamente dónde están trabajando y cuántos. Si están en el mantenimiento, si están en, en las zonas verdes, si están en la parte del aseo, la limpieza. Bueno, creo que allí ustedes se, se dieron cuenta que, si vieron el, el cuadro que se les envió. La segunda pregunta. Precise lo sucedió en el año 2020, donde según los, según manifestaciones varias de trabajadores de servicios varios, se dijo que los contratos prácticamente iniciaron en el segundo semestre. Y que, y por lo tanto, estaban trabajando desde enero del 2020 y no se les había cancelado, pues ningún, ningún primer, ningún, no se les canceló el primer semestre. ¿Esto es cierto o falso? Bueno, ¿cuándo se celebró el contrato y a partir de qué fecha se dio inicio? ¿Quién responde por los meses en que el personal, el, el personal preso su servicio de manera informal? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se presentó esto? Precise si, si esta situación es irregular. Bueno, en respuesta como tal, en el año 2020 se realizaron, realizaron los, los, los siguientes contratos para el mantenimiento de escenarios deportivos. Y, bueno, se iniciaron lo que tiene que ver con las mínimas, contratos de mínimas cuantías. Empezaron en febrero, el contrato empezó en febrero 25 de 2020, el cual inició el 3, el 3 de, 3 de marzo del 2020. Otro contrato de mínima cuantía, numeral 05 del 2020, fecha de contrato de, el 25 de febrero del 2020, inició el 3 de marzo del 2020. Contrato de mínima cuantía, numeral 06 del 2020, fecha de contrato, febrero 25 del 2020, fecha de inicio el 3 de marzo del 2020. Contrato de mínima cuantía, numeral 011 del 2020, fecha de contrato, julio 9 del 2020, fecha de inicio, 10 de julio del 2020. Es una selección abreviada, número 2 del 2020, octubre del 2020, y dio inicio en el 22, 22 de octubre del 2020. Bueno, como nos manifiestan allí la pregunta, se dicen que si, que si estuvieron pues bajo esa contratación informal, y que si estuvieron durante ese tiempo sin contratación como tal, pues, a ver, la respuesta pues es muy lógica cuando ellos dicen que estuvieron que casi, que estuvieron casi, que casi un semestre sin, 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 sin la contratación como tal. Entonces, de todo eso se debe a que fue un año, un año atípico, fue un año muy, muy, muy difícil, donde todos los escenarios, pues, estuvieron prácticamente, pues, cerrados, casi la mayor parte del primer semestre. Entonces, por lo tanto, allí no, no se hizo pues la, la, la contratación como, como tal. Aquí lo que se hizo básicamente fue, se habló con los, los funcionarios, los trabajadores, y ellos, pues, básicamente lo que, lo que hicieron fue un, una colaboración, una colaboración, en parte social, en parte social, en parte social por el deporte tulueño y por los jóvenes, por mantener estos, estos escenarios que no estuvieran, pues, allí, sin, sin ninguna persona que los, los estuviera, pues, cuidando. Lógicamente, pues, yo fui el que di la orden, pues, por ser el, el director. Entonces, pues, esto fue, fue prácticamente, como les digo, personas que hicieron sumarse a, a que en este momento era un año tan, tan duro y, y no había cómo, cómo sustentar, cómo sostener el, este escenario y, pues, personas que ya, pues, se habló con ellas y ellos dijeron, sí, yo, yo me puedo ofrecer a, 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 me puedo ofrecer de, de buena manera, de buena fe, pues, a estar allí, este escenario mientras que va pasando esta, esta situación tan, tan difícil. La pregunta tres, ¿quién fue el supervisor del contrato para el año 2020 en la super, en la, en la prestación de servicios a favor de, ahora acredite, pues, el informe de supervisión? Allí se les envió a usted la, se les envió a usted el contrato de, de supervisión, de, de quién fuera el supervisor. Yo como director fui el supervisor de ese contrato. Ustedes tienen las especificaciones allí. Ahí dice que fue una, una mínima cuantía, 23 millones 273. Y ahí aparecen todo lo que tienen que hacer los soportes. Aparecen las, las evidencias, las fotos. Estos, bueno, bueno, ustedes ya lo habrán visto. Y se aporte la relación de los monitores contratados específicamente, especificando, especificando nombres, cédulas, disciplinas, duración de contrato, valor del mismo, por separado en la vigencia 2020 y la vigencia 2021. Asimismo, indicar el supervisor de esos contratos del instituto con, el instituto con monitores especificando nombres y apellidos, al igual que el número de cédula y tipo de vinculación. Allí se le envió una relación de todos los que estuvieron contratados el año pasado. Quién era el supervisor del, del mismo y bajo qué modalidad contratual, si era prestación de servicios, si cumplía o no cumplía para, pues para hacer ese tipo de, de prestación. Número cinco. En el presente año 2021, ¿en qué fecha se dio inicio el contrato de personal de servicios, de servicios varios, para los escenarios y sitios deportivos a cargo del instituto? ¿Cuánto y en qué sitios y quiénes prestan el servicio a favor? Aportar el certificado de, certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. Bueno, el contrato se dio, dice, el CDP, en el año 2021 se adjudicaron los siguientes contratos, mínimas cuantías, números, número 02 de 2021, fecha de inicio, febrero 5 del 2021. Se dio, eh, contrato número 04 de mínima cuantía en el 2021, y inició en febrero del 2021. El contrato de mínima cuantía 005 del 2021, fecha de inicio, el 12 de febrero del 2021. Es una licitación pública, eh, 001, fecha de inicio, el 31 de marzo del 2021. Se anesa, pues, el certificado de, de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, copio del contrato, anesos, los procesos relacionados, como listado, pues, de personas vinculadas a la fecha de mantenimiento de escenarios. Número 6, ¿cómo se han orientado las actividades del INDER desde marzo 20 de abril de 2021? En medio de la pandemia, el COVID-19. A los deportistas se han venido orientando en base a los trabajos virtuales, y sabiendo, pues, la, los temas del confinamiento, siempre salvaguardando la salud, la salud y la vida de los, de los mismos y de los familiares. Teniendo en cuenta, pues, que la práctica, eh, que ellos realizan en estos momentos, eh, para el año 2020, 2021, pues, ha cambiado por todo lo que estamos viviendo. No es la misma, cuando la pandemia lo ha permitido, y se ha podido trabajar en el tema de la, de la alternancia, siempre y cuando se cumplan con todas, todas las medidas de bioseguridad. Los monitores envían unos cronogramas de trabajo a sus deportistas, eh, donde se toman unos, 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 unos respectivos, pues, cronogramas para que ellos realicen sus ejercicios, actividades, y todo lo que tiene que ver con la, con la, con la, con la, con la complejidad del caso, mirando las posibles falencias para corregir, así, sus posturas, su técnica, y mirar hasta dónde se puedan, pues, sostener los, los deportistas. Ya que las cargas y los, los microciclos son totalmente diferentes a, al manejo, eh, presencial, es a virtual. No es lo mismo yo enseñarle a un, o un monitore, un coordinador, estar al tanto, pues, al, al día presencialmente que, que virtual. La manera de corregir, pues, siempre va a cambiar. Hay que tener el deportista ahí presente, al lado, para decirle si está bien, está más o menos, está, está correcto. O sea, ahí se, bueno, tienes que hacer ese trabajo. Entonces, ha sido muy difícil para, muy complejo para el deporte culueño, eh, en esa parte de, de la enseñanza virtual. ¿Cuál es la articulación del instituto con la Secretaría de Educación y el Departamento de Arte y Cultura? A ver, la articulación con el Departamento de, tanto de Arte y Cultura como de la Secretaría de Educación, es una articulación, pues, yo diría que tenemos que ir de la mano siempre, ya que el instituto desde la misionalidad tiene que ver con la educación extra, extraescolar. Donde, de alguna manera, se vinculan los jóvenes a la parte del ejercicio, la actividad física, el deporte, pero de alguna manera también se le están enseñando a formarlos, a formarlos como tal, como personas íntegras para la sociedad. O sea, se envían allí unos monitores a hacer el tipo de masificación deportiva a las instituciones cuando lo ha permitido, pues, la situación. Y es desde allí donde pueden salir algunos posibles talentos deportivos. Lo que hacemos desde el instituto es brindar la herramienta para que ellos, pues, vayan, pues, puliéndolos y en algún momento puedan representar al instituto. Y con el Departamento de Cultura, pues, compartimos, compartimos un escenario deportivo, el Julio Escarpeta. Allí tenemos una concha, una concha acústica, donde se realizan diferentes actividades y eventos. Se realizó un festival, un festival virtual, en esta concha acústica, donde fue transmitido por el Facebook Live. Alcanzó una, alcanzó una, unas 6.700 reproducciones. Bueno, quiere decir que en ese momento, pues, había muchas personas, pues, conectadas y estaban, pues, como pendientes allí del tema deportivo. La pregunta 8. ¿Qué desarrollos se han dado para trabajar desde la virtualidad con el apoyo y el Departamento de las TIS? ¿Se ha implementado algo novedoso y nuevo que permita llegar a la comunidad y especifique? A ver, el desarrollo que se... Desarrollo de las sesiones... Perdón, disculpe. Perdí un poquito. Sí, a ver, el, el, en cuanto a las TIS, el desarrollo, las sesiones de entrenamiento con los, de los cinco programas del instituto o las diferentes plataformas virtuales, con el objetivo de que los niños y jóvenes, señores, adultos, mayores, se beneficien, realicen, pues, ejercicio desde sus hogares. De manera en cinco programas, tienen que ver el, la iniciación, la formación deportiva, la discapacidad, la actividad física y los adultos mayores. Entonces, a todos ellos se, se la busca de llegar de, de manera virtual a su casa con, con los trabajos, pues, programados con todos los diferentes coordinadores. Pues, 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 para que las personas que están en, 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 en casa confinados en momentos que no podían, eh, salir con estos programas, estos, estos programas pudieran hacer, pues, diferentes actividades allí en, eh, desde sus casas. Otra cosa es que también se tuvo, se tuvo en cuenta un canal de televisión, también se, 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 se habló con, un canal de centrovisión de acá de Tuluá, donde se hizo en el mes de, mes de agosto, se hizo en el, en el mes de, el mes de, del adulto, del adulto mayor. Estuvimos celebrando allí, eh, de manera virtual, con los coordinadores del instituto, llegando a, pues, a los, a los hogares, para que los adultos también se, se recrearan, ¿no? Eh, se, se hizo un bingo bailado, un bingo, un bingo, un bingo virtual, donde se, se le dieron diferentes obsequios a esta comunidad. Entonces, pues, se, se tuvo allí muy en cuenta. De igual manera, eh, continuamos con la innovación, eh, que se ha trabajado continuamente en el instituto, en tiempos de pandemia, municipio, hemos sido, fuimos pioneros al reactivarnos, eh, en la parte deportiva, eh, los procesos, videos virtuales, de actividades lúdicas, recreativas, a la vez se transmitió, pues, en vivo, con los monitores, como les venía mencionando, con diferentes plataformas, y, eh, estos canales que, nos favorecieron en, para llegarle, pues, a, a los hogares. La pregunta número, número nueve. Especifica, ¿qué proceso de nivel competitivo está trabajando el índere, o miras a la, o miras a la, o miras a la representatividad municipal, cuántas disciplinas y deportistas involucrados? A nivel municipal, el instituto desarrolla un proceso de iniciación y formación deportiva, donde los monitores preparan deportistas en los deportes de conjunto, individual, para representar al municipio, en los próximos juegos departamentales, y para, para departamentales. Se tiene en cuenta bastante lo que es la, la discapacidad, y, las disciplinas que actualmente se están trabajando son, el baloncesto, malo mano, boceo, ciclismo, fútbol, fútbol sala, akido, judo, karate dog, levantamiento de pesa, lucha olímpica, natación, tecondo, tejo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, ajerez, bolíbol, béisbol, ajerez adaptado, para atletismo, powerlifting, fútbol sala, auditivo y cognitivo. Para natación, baloncesto, adaptado, y para atletismo. Deportistas beneficiados, al momento, 900 deportistas. ¿Qué medidas efectivas de bioseguridad con el COVID se han implementado en los escenarios donde existe el contacto directo con equipos y personas que tienen que ver con estas prácticas diarias? Las medidas más efectivas que se han tomado desde el principio de la pandemia, mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, para contener y mitigar la propagación del COVID-19, por orden del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, Secretaría Departamental y Secretaría Municipal. Son las siguientes, bueno, se hicieron diferentes reuniones con el equipo técnico, coordinadores, parte metodológica, para organizar y direccionar un plan estratégico para trabajar en casa, con los cronogramas que se enviaron a los deportistas para entrenamiento, para que ellos no se quedaran tan quietos, allí no perdieran del todo su práctica, su rendimiento deportivo, porque pues, como lo venía diciendo, lógicamente, pues nunca va a ser lo mismo trabajar de manera virtual en la casa que en el escenario deportivo, de manera pues presencial, es diferente el trabajo, pero lo que se quería allí y lo que se ha logrado hasta el momento es que ellos por lo menos no quedaran en cero de su rendimiento, y más cuando son deportistas que, de alguna u otra manera, se está buscando la representación del pueblo tulueño, y en diferentes justas, como son las departamentales, para departamentales, como son los eventos municipales, nacionales, internacionales, mundiales, bueno, olímpicos, todo tipo de eventos, entonces, ha servido, servido mucho, mucho bastante estar allí con el equipo técnico, coordinativo, para que los jóvenes, de alguna manera, fueran pues avanzando, y no se quedaran tan rezagados allí en el tema deportivo. Bueno, después de eso, que sí, se habilitó como tal el espacio para ir a entrenar al escenario, pues se han tomado todas las medidas de bioseguridad, donde se hacen todo lo que tenía que ver con el tema de desinfección del sitio y del lugar, constantemente, pues lógicamente para prevenir ese tema que hoy en día estamos viviendo, tanto para los deportistas como para los familiares, se tuvieron allí todas las medidas de bioseguridad, lo que tenía que ver con, desde el tapete para desinfectar los zapatos, desde el gel antibacterial, desde alcohol glicerinado a un 70%, desde una pistola especial para medir la temperatura, que, bueno, todo ese tipo de cosas se han tenido muy en cuenta, y creo que estamos seguros de que se ha podido mitigar bastante, no hemos tenido estos casos con los deportistas hoy por hoy, y han podido salir adelante. Número 11, por relacionar un cuadro, las metas establecidas con base al plan de desarrollo en 2020, que se ha logrado en lo ocurrido del 2021, señalando y logrado el nivel de cumplimiento. En 2021 tenemos, bueno, allí se les envió a cada uno de ustedes el cuadro de las metas, los proyectos que tenemos allí con los deportistas, todo referente al plan de desarrollo, el plan de gobierno, donde dice que los deportistas que participen en eventos deportivos nacionales, si se ha logrado o no se ha logrado, deportistas que participen en eventos departamentales, deportistas que participen en eventos municipales, estrategias de dotación e implementos deportivos para los escenarios, infraestructura deportiva con mantenimiento. Bueno, teníamos para ese año, tenemos para ese año, tenemos 11 metas, hasta el momento para el trimestre, para el tercer, sí, el trimestre, este año se han cumplido con 5 metas de 5. ¿Cómo se ha suplido los ingresos faltantes por espectáculos para el instituto que se ha afectado y en cuanto al porcentaje y estos qué medida afecta las propuestas? La administración ha concurrido con recursos propios estrategias para superar esta dificultad. Bueno, yo creo que para todos, para todos ustedes, para el pueblo tulueño y para todo el mundo, eso es para el mundo en general, esta pandemia afectó muchísimo el deporte como tal, y algunos, pues, institutos índeres, yo mismo me di a la tarea de investigar índeres de municipios cercanos, Buga, Palmira, cercanos, Río Fríos, y esas gentes como venían funcionando. Algunos ya desde prácticamente su propia creación, o en algunos decretos, ellos pues en conjunto con la alcaldía, pues favorecieron, pues crearon algunas nuevas normas para suplir de pronto esas necesidades, pero no todos, no todos crearon esas necesidades para decir en la parte del funcionamiento como tal, de la parte administrativa, la parte operativa, que ha sido la más afectada, hoy en día, desde el año pasado, con la creación de la nueva tasa, la ley, de la ley 20-23, que teníamos anteriormente un 20% para el deporte tulueño, esa tasa fue derogada, ya todo pasó a la parte de inversión, lo que quiere decir que la parte de inversión, pues ha sido muy, muy favorecida, pero la parte operativa, lo administrativo, lo funcional, ha sido lo más, más afectado, pues de las medidas que se han tomado, pues prácticamente ha sido, en esos momentos, hemos recibido el apoyo, apoyo, el apoyo de la administración central, para poder suplir, al menos un poco, las necesidades de la parte administrativa, ya que, eso venía supliéndose, era con los escenarios deportivos, con las piscinas, con los arriendos, bueno, todo ese tipo de, 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 de cosas que favorecían al instituto, y hoy por hoy, pues, la pandemia lo cerró, la pandemia cerró, no fue, que, 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 que se hizo, pues, porque si no, fue la situación como tal, fue la, la que nos, nos llevó a ese tema, y por ende, hemos tenido, esa complejidad, y, bueno, como les decía, entonces, hemos recibido ese, ese apoyo del instituto, de, de, de la administración central, hemos recibido 140 millones de pesos, hasta el momento, eh, la parte operativa, como les decía, si es la más afectada, pues, la palanca, se ha apalancado, como, en el apalancamiento, en el apalancamiento, de las prestaciones sociales, de los funcionarios, de las vacaciones, de primas, de santías, lo cual está representado, en 68 millones, 799 mil, 729, pesos, y, la proporción, de los gastos ejecutados, prestaciones sociales, 68 mil, 68 millones, perdón, 799 mil, 729, en el total, del gasto, ejecutado, por funcionamiento, 463 millones, 446 mil, 945, es del 9%, en este porcentaje, es el que nos afecta, el faltante, de los espectáculos públicos, como les venía diciendo, los eventos, la recreación, todo lo que tiene que ver, pues, aquí con, con el tema de, de aprovechar, todo ese tipo de escenarios, que hoy en día, no se han podido, pues, aprovechar, por todo lo que, estos confinamientos, estos toques de queda, y todas esas restricciones, pero bueno, de alguna u otra manera, pues, tenemos que acogernos, a la ley, nacional, así, pues, nos veamos tan, tan afectados, la administración, pues, como les decía, así ha, concurrido, en estos recursos, pues, ha sido, o sea, ha sido, muy consciente, y, pues, el aporte que ha hecho hasta el momento, pues, son esos 140 millones, y, pues, para poder, para poder que la parte operativa, pues, continúe su, su curso. Y, aquí en este, en este tema, pues, como les digo, no deja de ser bien complejo, porque, lo que se podía, hacer, en cuanto a, a las entradas, a todo ese tipo de escenario, y espectáculos, nos ha afectado, prácticamente, en un 70, 70 por ciento, nos ha afectado, lo que se hacía anteriormente, hoy por hoy, se hace, escasamente, el 20 por ciento, o el 30 por ciento. La pregunta número 13, ¿qué proyectos, ha presentado el gobierno, el agente, para la gente, en pro de la masificación, del deporte, o del fortalecimiento, de las disciplinas, ante entidades, de orden departamental, nacional, ¿qué valor asciende, en los proyectos presentados? Proyectos que ha presentado, el gobierno, de la gente, para la gente, son los siguientes, la restauración, y mantenimiento, del coliseo, Antonio José Ochoa, proyecto presentado, ante el ministerio, del deporte, en el año 2020, y ya cuenta, con un presupuesto, asignado, de 462 millones, 762 mil, 539, millones, de pesos, y se espera, inicia la remodelación, del mismo escenario, el próximo año, un escenario, el cual, pues, de, en ningún, ninguna administración, se ha dado la tarea, de ver cómo está este escenario, y hoy por hoy, la administración central, el señor alcalde, viendo un escenario, que ha tenido, los mejores resultados, ha tenido medallas olímpicas, medallas mundiales, y solo esta administración, se dio la tarea, de mirar, cómo está ese escenario, que le ha dado, tantas glorias, tantos reconocimientos, tantos títulos, a Tuluá, donde, pues, si somos todos tuluños, de alguna manera, pues, pues, creo que, de sentirnos agradecidos, por un escenario deportivo, y por deportistas, que, pues, han sacado, el nombre en alto, y lo han dejado en alto, a nivel del planeta, como tal, y solo esta administración central, se dio la tarea, de decir, bueno, voy a ver, cómo están los deportistas, allí, qué escenario tienen, me pareció, pues, muy bien, que se diera este reconocimiento, y, porque, es desde allí, tanto este escenario, como, como los demás, para que se motiven los deportistas, a, pues, a dar esos triunfos, y, pero, qué más que, manteniendo esos escenarios, acorde, acorde para, los deportistas, para que ellos tengan, pues, allí su, su herramienta, como debe ser, si no, pues, entonces, ningún deportista, créame, que, va a llegar a la, a la excelencia, de la buena representación, no siempre vamos a decir, no, es que, que a ustedes les tocó así duro, sigan así duro, o los deportistas de antes, no, pero, está muy mal, me parece muy mal, porque si han pasado varias administraciones por aquí, y ustedes, señores concejales, que en algún momento se han repetido, y, me pareció que, no podían dejar el, pasar una, algo así tan, tan evidente, de ir a los escenarios, bueno, qué, qué escenario, qué disciplina la que, la que ha dejado, pues, en alto a Tuluá, y busquemos la manera de, 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 de que se ponan, de que ese escenario, sea acorde, a nivel internacional, mundial y olímpico, entonces, creo que es un, uno de los proyectos, muy importantes, para que ellos sigan, motivados, de, de alguna, que ya cuenta con un terreno establecido, y los planos para dicha construcción, por un valor de, de 17 mil millones de pesos, que se ejecuta, se ejecutará, en dos fases, respectivas, la primera fase, se iniciará con cinco mil, cinco mil millones de pesos, bueno, aparte de eso, pues, sí quiero decir, es que, tanto el anterior proyecto, como este, donde vamos a tener, diferentes escenarios deportivos, donde los vamos a colocar, estos escenarios, en un sitio, estratégico, específico, donde está el talento, donde está el talento tulueño, es allá, en el noroccidente, estrato cero, estrato uno, estrato dos, para que ellos no tengan que desplazarse, por todo ese corredor, desde las Américas, desde el barrio Parfán, cerca del aeropuerto, hasta allá, hasta la antigua ciudad deportiva, la unidad, algunos deportistas, no pueden llegar hasta allá, ¿por qué? porque, pues, en ocasiones, pues, iban a pie, pues, en bicicleta, el que tenía, pues, en algún momento, si el papá tenía paráneo para el transporte, pues, podía allí, pues, podía ir, sino, pues, se perdían los entrenamientos, ¿qué se perdía? Se perdía, pues, el talento, se perdía la parte formativa, formar a estos jóvenes como tal, porque lo que hacemos allí es una parte social muy, muy importante para el municipio y para el mundo, entonces, una vez que el alcalde pensó en esta, en este, en este escenario deportivo, esa, este gran proyecto, pues, es una mega obra como tal, de que allá en ese sitio donde está ese, ese, todo ese talento como, como debe ser, entregarles allí el escenario que les quede ahí a, a escasos metros de, de su casa, a 10, a 20 metros, a una cuadra máximo, donde todos no tengan excusas, y así mismo estamos contribuyendo para, para el deporte. Tenemos lo que va a ser también un centro deportivo, el Corregimiento Nariño, el Sacúdete, que tiene que ver con la salud, la cultura, el deporte, la tecnología, una obra, del proyecto, valor de 2.300 millones de pesos, está con un tiempo estimado, en seis, de entrega de seis meses, debe de comenzar, a partir del mes de mayo, ya los estudios, y ya han avanzado mucho en este, en este proyecto. Polideportivo, en el Corregimiento de Tres Esquinas, por un valor de 1.500 millones de pesos, una obra que depende, también de los estudios, de los estudios previos, que entregue allí la, la gobernación, ya que, este polideportivo queda muy cerca, a la avenida principal, por temas de, pues, de acueductos, de revisar allí, la, el alcantarillado, me parece que estamos a la espera, prácticamente, de lo que nos entregue la gobernación, del valle, y así ya, pues, iniciarán allí, con una fecha estimada. También tenemos, el instituto, la pregunta 15, perdón, ¿cómo se, cómo se encuentra financieramente, el instituto, para enfrentar las metas, del resto del cuatrenio? El instituto, financieramente, en la parte de inversión social, se encuentra muy bien, como les decía, lo que fue afectado, prácticamente, la parte del funcionamiento, esos recursos propios, de funcionamiento, pues, fueron afectados, en un 70%, y hemos salido a flote, prácticamente, con la ayuda, de la administración, central. Presupuesto proyectado, vigencia 2021, presupuesto aprobado, ingresos, recursos propios, de funcionamiento, tenemos 475 millones, 689 mil 76 pesos, arrendamientos, 75 millones, recreación y deporte, 400 millones de pesos, por inversión, 2.045 millones de pesos, tasa pro deporte, INDER, 300 millones de pesos, tasa pro deporte, de la alcaldía, 482 millones, por el SGP, el sistema general, de participación, 563 millones de pesos, los convenios y acuerdos, por 500 millones de pesos, y transferencias, departamentales, donde se suma, se suma, al departamento del valle, la gobernación, con ese aporte, para que, Tuluá también pueda, a veces, avanzar en el tema, deportivo, estos 200 millones de pesos, en el funcionamiento, 475 millones de pesos, 689 mil, el personal, 450 millones, 177 mil 76 pesos, los gastos generales, 16 mil 510 pesos, transferencias, corrientes, 9 millones, 2 mil pesos, bueno, ahí termino, con las 15 preguntas, de la bancada, conservadora, ya ustedes, me dirán, si continúo, con las demás preguntas, o tienen alguna, objeción ahí, o si no, ya al terminar, las preguntas, y respuestas, totales, bueno, qué pena, hombre, allí me hizo falta algo, le aclaro, de nuevo, me hizo falta, continuar con el tema, el presupuesto proyectado, vigencia 2021, en los gastos de inversión, tenemos 2 mil 45 millones de pesos, en la dotación de escenarios deportivos, 100 millones de pesos, mantenimiento de escenarios deportivos, 622 millones, participación en eventos deportivos, municipales, departamental, nacionales, internacionales, tenemos 360 millones de pesos, iniciación de información deportiva, 737 millones de pesos, fortalecimiento en el desarrollo, de actividad de población vulnerable, doscientos veinticinco millones, doscientos mil, informe de ejecución presupuestal, a 31 de marzo, del 2021, presupuesto inicial, dos mil quinientos, veinte millones, seiscientos ochenta y nueve mil, setenta y seis pesos, con una adición de mil, ciento catorce millones, doscientos cincuenta y tres mil, setecientos dieciséis, setenta pesos, funcionamiento, ciento cuarenta millones, que fue la transferencia a la alcaldía, en inversión, nuevecientos setenta y cuatro millones, doscientos cincuenta y tres mil, setecientos dieciséis, setenta pesos, recursos de capital, cuatrocientos ochenta y dos millones, ochocientos treinta y siete mil, cuatrocientos quince, setenta pesos, un superávit, de dos mil veinte, de tasa pro deporte, doscientos dos millones, quinientos seis mil, quinientos sesenta y dos mil, pesos, convenios, ciento cuarenta millones de pesos, y por el sistema general de participación, SGP, ciento cuarenta y ocho millones, novecientos nueve mil, setecientos treinta y nueve pesos. Presupuesto final, a treinta y uno de marzo del veintiuno, tres mil seiscientos treinta y cuatro millones, novecientos cuarenta y dos mil, setecientos noventa y dos, setenta pesos. Presupuesto administración, seiscientos quince mil, ochocientos setenta y seis mil pesos. Presupuesto para la inversión, tres mil diecinueve millones de pesos, doscientos cincuenta y tres mil, setecientos dieciséis, setenta pesos. Bueno, aquí está la relación, como ustedes pueden observar, allí tienen la relación del cuadro, del presupuesto ejecutado, del presupuesto ejecutado, sí, funcionamiento a treinta y uno, de marzo de dos mil veintiuno. Tenemos conceptos, tenemos el presupuesto aprobado, recaudos, gastos, gastos comprometidos, ingresos, ingresos administrativos, los arrendamientos, un presupuesto aprobado de treinta y cinco millones de pesos, un acumulado de dieciocho millones, trescientos veintisiete mil, nuevecientos ochenta pesos, un porcentaje de veinticuatro punto, cuarenta y cuatro por ciento. Faltan por ingresar cincuenta y seis millones, seiscientos setenta y dos mil, vinte pesos. Recreación y deporte, aprobado cuatrocientos millones, seiscientos ochenta y nueve mil, setenta y seis pesos. Recaudos, cincuenta y dos millones, ciento once mil, un porcentaje de trece punto cero seis, por ingresar, trescientos cuarenta y ocho millones, trescientos setenta y ocho mil, setenta y seis pesos. Otros ingresos, transferencias municipales, ciento cuarenta, ciento cuarenta millones, un presupuesto, recaudos, ochenta millones, un porcentaje de cincuenta y siete punto catorce, y por ingresar sesenta millones de pesos. Total ingreso, administración, seiscientos quince millones, seiscientos ochenta y nueve mil, setenta y seis pesos. Recaudos, perdón, recaudos, ciento cincuenta millones, cuatrocientos setenta y ocho mil, nuevecientos ochenta pesos, un porcentaje de veinticuatro punto cuarenta y siete, por ingresar, cuatrocientos sesenta y cinco millones, doscientos y cincuenta, cincuenta mil, cuarenta y seis pesos. Gastos administrativos, gastos de personal, presupuestos, quinientos de treinta y dos millones, ciento de treinta y siete mil, treinta y seis pesos. Causados, ciento dieciocho millones, seiscientos sesenta y nueve mil, cuatrocientos ochenta y seis pesos. Comprometidos, treinta y cuatro millones ochocientos mil, a un porcentaje de veintiséis punto ochenta y dos. Por ejecutar, cuatrocientos dieciocho millones, setecientos seis mil, seiscientos sesenta pesos. Gastos generales, treinta y cuatro millones, quinientos diez mil, en presupuesto, causados, tres millones cincuenta y cuatro mil, ochenta y tres pesos. Comprometidos, diez millones novecientos sesenta mil, un porcentaje de cuarenta punto sesenta y seis. Por ingresar, veinte millones, cuatrocientos noventa y cinco mil, ciento dieciséis. Transferencias corrientes, presupuesto de nueve millones, doscientos, nueve millones dos mil, causados, ocho millones seiscientos sesenta, ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos. Un porcentaje de noventa y seis punto cincuenta y dos, por ingresar, trescientos trece millones, ciento veinticinco mil pesos. Gastos totales en administración, seiscientos quince millones, seiscientos ochenta y nueve mil, setenta y seis pesos. Gastos, ciento, gastos causados, ciento treinta millones, cuatrocientos trece mil, doscientos cuarenta y cuatro pesos. Gastos comprometidos, cuarenta y cinco millones, setecientos sesenta mil, un porcentaje de veintiocho punto sesenta y uno, y por ingresar, cuatrocientos treinta y nueve millones, quinientos quince mil, novecientos un mil. Total ingresos versus gastos, causa disponibilidad, causados, perdón, recaudos, acumulados, ciento cincuenta millones, cuatrocientos treinta ocho mil, novecientos ochenta pesos. Y causados, ciento treinta millones, cuatrocientos trece mil, doscientos cuarenta y cuatro pesos. Un porcentaje de ochenta y seis punto sesenta y nueve. Disponibilidad final, veinte millones, veinticinco, veinticinco mil, setecientos treinta y seis mil pesos. A ver, en ingresos, ingresos, gastos, detallados, el aprobado, el recaudo acumulados, ingresos por ejecutar, causados, comprometidos, y saldo con, saldo en compromisos. En detalle, que gastos de inversión, tenemos en tasa pro deporte, por, eh, INDER, inversión, no, perdón, tenemos en gastos, en gastos de inversión aprobados, tres mil, tres mil millones, diecinueve mil, doscientos encuenta y tres mil, setecientos, dieciséis, setenta pesos. Recaudado acumulados, seiscientos ochenta y dos mil, seiscientos ochenta y dos millones, nuevecientos sesenta y dos mil, cuatro pesos, punto sesenta y tres, un porcentaje de veintidós, punto sesenta y dos. Ingresos por ejecutar, dos mil millones, trescientos treinta y seis mil, doscientos noventa y dos mil, setecientos dos, punto siete. Causados doscientos dieciséis millones, setenta y nueventa mil, trescientos cincuenta y tres. En compromisos, mil cuatrocientos setenta y dos millones, doscientos cuarenta y nueve mil, ciento ochenta pesos, un porcentaje de cincuenta y cinco punto noventa y cuatro. Saldos comprometidos, en compromisos, mil trescientos treinta millones, doscientos catorce mil, ciento ochenta y tres mil, setenta pesos. Tasa por deporte de INDER, inversión, trescientos millones aprobados, recaudo acumulado, ciento cuatrocientos cincuenta y cuatro millones, cuatrocientos noventa y siete mil, seiscientos de cincuatro pesos. Porcentaje cincuenta y uno punto cincuenta. Ingresos por ejecutar, ciento cuarenta y cinco millones, quinientos dos mil, trescientos treinta y seis mil. Causados, cuarenta y ocho millones, ochocientos treinta y ocho mil, novecientos veintidós. Pesos. Compromisos, doscientos y cincuenta y un millones, ciento cuarenta y nueve mil, ciento ochenta mil pesos. Porcentaje, cien por ciento. Saldo compromisos, no tenemos. Bueno, en lo que tiene que ver con la iniciación y formación, aprobado, doscientos millones. Recaudo, ciento treinta y cinco millones, cuarenta y cuatrocientos dos mil, nuevecientos treinta y seis mil, porcentaje de sesenta y siete por ciento. Ingresos por ejecutar, sesenta y cuatro millones, quinientos noventa y siete mil, cero punto sesenta y cuatro mil. Causados, veintisiete millones, nuevecientos mil. Compromisos, ciento setenta y dos millones, cien mil pesos. Un porcentaje de cien por ciento. No tenemos allí comprometido. En la construcción y mantenimiento de escenarios, hemos aprobado cien millones de pesos. Recaudos, diecinueve millones, noventa y cuatro mil, sietecientos veintiocho mil. Un porcentaje de diecinueve por ciento. Ingresos, ochenta millones, nuevecientos cinco mil, doscientos setenta y dos mil. Causados, veinte millones, novecientos treinta y ocho mil, nuevecientos veintidós mil. Y compromisos, setenta y nueve millones, cero punto cuarenta y nueve mil, ciento ochenta pesos, porcentaje de noventa y nueve punto por ciento. Un salto en compromisos, once millones, ochocientos noventa y ocho mil. Tasa pereporte de alcaldía, en aprobado, seiscientos ochenta y cuatro millones, quinientos, dos mil, quinientos sesenta y dos pesos. Por ingresos, por ejecutar, seiscientos ochenta y cuatro millones, quinientos dos mil, seiscientos, quinientos dos, quinientos seis mil, quinientos sesenta y dos mil. He causado, setenta y tres millones, trescientos sesenta y siete mil, ochocientos y cuenta y dos mil pesos. Compromisos 580 millones de pesos. Porcentaje 95.45. Saldo en compromisos 31.138.710.000. Por el SGP, 427.145.843.000. Ingresos por ejecutar, 427.145.843. Causados 4.500.000 pesos. En compromisos 215 millones a un porcentaje 51.39. Saldos en compromisos 207.645.843. Para fortalecer el deporte, la práctica, aprobados 284.763. Por ingresos por ejecutar, 284.763.896. Causados 13.200.000 pesos. Compromisos 140.100.000. Porcentaje 53.83. Saldos en compromisos 131.463.896 pesos. Convenios, acuerdos. Tenemos aprobados 640 millones. En recaudos 0.000. Porcentaje 0.000. Tenemos ingresos por ejecutar, 640 millones de pesos. Igual también continuamos con el saldo en compromisos. Los mismos, 640 millones de pesos por los ingresos corrientes de libre destinación. Iniciación y formación, 180 millones de pesos. Igual por ingresos por ejecutar, 180 millones de pesos. Y saldo en compromisos, 180 millones de pesos. Fortalecer el deporte, la práctica, 98 millones de pesos. Por ejecutar, 98 millones de pesos. Saldos en compromisos por ejecutar, 98 millones de pesos. Mejorar la práctica, la participación en eventos deportivos, 122 millones de pesos. Ingresos por ejecutar, 122 millones de pesos. Igual saldo en compromisos, 122 millones de pesos. Dotación de escenarios deportivos, 100 millones de pesos. Por ejecutar, 100 millones de pesos. Y saldo en compromisos, 100 millones de pesos. Constitución y mantenimiento de escenarios. Aprobados, 140 millones de pesos. Por ejecutar, 140 millones de pesos. Compromisos. Saldo en compromisos, igual a 140 millones de pesos. Transferencias departamentales. Están aprobados, 200 millones de pesos. Por ejecutar, los 200 millones de pesos. Y saldo en compromisos, igual a 200 millones de pesos. Iniciación y formación deportiva. Aprobado, 200 millones de pesos. Ingresos por ejecutar, 200 millones de pesos. Saldo en compromisos, 200 millones de pesos. recursos de capital aprobado 482 millones de pesos 837 mil 415 15 mil 70 pesos recaudos acumulados 528 mil 463 mil 340 mil 40 mil 63 pesos porcentaje nos da un porcentaje de 100.9 45 por ciento ingresos por ejecutar 45 millones 625 25 mil 924 23 pesos causados 76 millones 883 579 mil compromisos 286 millones de pesos porcentaje de 35.16 saldo en compromiso 119 millones 953 mil 836 mil 70 pesos por el SGP iniciación y formación deportiva 101 millones 63 mil 266 pesos aprobado recaudos acumulados en 101 millones 63 mil 266 pesos un porcentaje del 100% en compromiso 100 millones de pesos en saldos saldo igual también en compromiso 119 millones 953 mil 836.70 pesos transferencias departamentales iniciación y formación 80 millones aprobados 402 mil 254 pesos 81 mil 81 recaudos acumulados 80 millones 402 mil 254 4 mil 81 pesos un porcentaje del 100% saldo en compromiso 80 millones 402 mil 254 81 pesos la reparación construcción y mantenimiento 268 millones 593 mil 635 mil 75 pesos recaudo acumulado 314 millones 219 mil 367 mil 75 un porcentaje de 116 mil 116 por ciento perdón 99.99 ingreso por ejecutar 45 millones 625 mil 732 0 pesos causados 76 millones 883 mil 579 0 pesos compromisos 186 millones un porcentaje 97.87 saldo en compromiso 5 millones 710 mil 56 mil 75 pesos rendimiento sobre depósitos no tenemos aprobado recaudos acumulados 192 pesos ingresos por ejecutar 192 tenemos la pregunta 18 continúo los proyectos que nos dice que proyectos tiene el INDER actualmente que recursos cuenta para ellos actualmente para el año 2021 el INDER cuenta con 5 proyectos de inversión distribuidos de esta manera primero fortalecimiento en el desarrollo de actividades deportivas físicas y recreativas dirigida a la población vulnerable del municipio de Tuluá cuenta con la fecha un recurso de 415 millones 542 mil 55 pesos de los cuales 382 millones 763 896 son recursos provenientes de la administración central 32 millones 778 mil 259 son recursos propios del instituto otro proyecto de fortalecimiento en el desarrollo del deporte mediante programa de iniciación y formación deportiva en el municipio de Tuluá a la fecha tiene recursos por valor de 1188 millones 611 mil 363 pesos de los cuales 607 mil 145 perdón de los cuales 607 millones 145 mil 843 provienen de la administración central 200 millones de transferencias departamentales y 381 millones 465 mil 520 recursos del propio del instituto mejorar la participación organización de eventos deportivos municipales departamentales nacionales internacionales en el municipio de Tuluá tiene recursos por valor de 122 millones de pesos provenientes de la administración central la dotación de escenarios para la práctica del deporte la recreación aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar en el municipio de Tuluá cuenta con recursos por valor de 100 millones provenientes de la administración central mantenimiento mejoramiento reparación y operación de escenarios deportivos en el municipio de Tuluá cuenta con recursos por valor de 1.193 millones y de 1.197 pesos de los cuales 824 millones 506 mil 562 son provenientes de la administración central y 368 millones 593 mil 635 de los recursos propios del instituto en la respuesta a la pregunta 19 la elaboración y edición y creación de o sea que nos dice cuál es el informe del primer trimestre en cuanto a actividades y eventos deportivos bueno se hizo la elaboración y edición y creación de videos como herramientas para realizar en casa los trabajos por parte de nuestros deportistas y familias tulueñas que puedan acceder a la plataforma youtube programa el evento se llamó juega conmigo en facebook del indertuluá las actividades se realizan se realizaron de forma virtual en casa para prevenir el COVID-19 y también actividades presenciales en los siguientes lugares barrio el palmar corregimiento de la diadema corregimiento de campo alegre estas actividades se realizaron con todos los protocolos de bioseguridad donde quiere decir que el instituto del deporte estuvo muy al tanto muy pendiente de que los jóvenes y los niños participaran en los diferentes sectores en las diferentes comunas en las zonas rurales en zonas que son de difícil acceso hasta allá estuvimos con la oferta institucional de la administración central para llegar hasta allá donde se encuentran los líderes sociales y deportivos y de alguna manera que estos jóvenes se hubieran beneficiados entonces todo este tipo de trabajo son los que se han venido realizando siempre y cuando cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad se realizó en el cual un cronograma se compartió también por el facebook en Tuluá para que la población informara los horarios y los lugares de realización las actividades los protocolos de bioseguridad todo el tiempo se tendrían en cuenta para la prevención de la situación del momento se realizó convocatoria a la población que realiza actividad física en los parques vivos saludables se les compartió el cronograma con los horarios establecidos estas actividades son de manera presencial utilizando siempre todas las medidas la limpieza de ecuación del escenario deportivo el gimnasio el pacífico el pasado 5 de febrero verificando pues que una vez que se vayan a realizar las actividades acorde en total desinfección deportistas de baloncesto índertulo asistieron a las convocatorias de selección valle el lugar en el lugar coliseo de guacarí eso fue 20 de febrero en lo que nos da a entender que alguna manera los deportistas han hecho un gran esfuerzo y sí o sí hasta donde lo ha permitido la situación la pandemia pues con todas las medidas han tenido algunos eventos unas actividades para representación del municipio y tratando tratando de de recuperarse en lo mejor que ha podido y lo mejor que ha permitido esta contingencia también se desarrollan las sesiones de entrenamientos en diferentes escenarios deportivos siempre con la con el apoyo de la coordinación del equipo técnico también dice la pregunta 20 ¿qué tipo de gestiones se vienen haciendo para el desarrollo del deporte tulueño? en cuanto a las gestiones que ha realizado el momento el INDER se vienen trabajando articuladamente con INDER Valle de la mano pues como bien saben son deportistas de Tuluá pero también representan al Valle trabajamos muy articulados con INDER Valle con el gerente de esta institución para que los deportistas tengan todos sus todos sus insumos y las herramientas para que puedan pues trabajar como deben de ser se acordó con INDER Valle la adecuación la adecuación de un escenario para la recuperación la recuperación de los deportistas donde el instituto el INDER adecuada adecuamos un espacio allí mismo en la unidad deportiva contigo a la piscina olímpica un espacio para que los deportistas una vez salgan de sus prácticas o entrenamientos puedan llegar a ese sitio donde el sitio ya adecuado por el instituto INDER Valle como tal aporta unos materiales unos insumos una maquinaria especial para la recuperación entonces me parece que es excelente el trabajo que se está haciendo allí esa gestión de que los deportistas eviten eviten ese desplazamiento de Tuluá hacia la ciudad de Cali y más hoy por hoy con el tema que estamos viviendo por temas económicos por tiempo y por salud entonces me pareció que es excelente que adecuáramos ese espacio para la recuperación de los deportistas y puedan seguir dando estos títulos para el deporte tulueño también se viene trabajando conjuntamente una gestión muy importante donde cuando ya salen los relevos generacionales se tiene en cuenta un programa con el ministerio el ministerio del deporte yo mismo me he dado la tarea de hablar con el ministro Ernesto Lucena para que a llegar aquí a Tuluá Valle Tuluá que es tierra de talentos y nos favoreciera con un deporte con este programa que se llama Colombia tierra atletas talentos Colombia talentos tulueños donde ellos ponen totalmente insumos están al tanto de los deportistas con metodólogos también de allá arriba desde el ministerio buscando que esos talentos puedan de alguna manera potencializarse y siempre con el apoyo de la administración central y del instituto del deporte parece que es un programa excelente de parte del ministerio y son las gestiones que se han realizado contiguamente cabe resaltar también que con la unidad central del Valle del Cauca venimos haciendo una gestión muy importante y trabajamos en un convenio donde en el tema de las prácticas deportivas nos favorecemos y nos prestamos de alguna manera los escenarios deportivos escenarios de allá de la UCEBA tanto escenarios de aquí del instituto del deporte pues porque somos gente que también trabajamos en pro de la educación entonces con la UCEBA la universidad y acá con el instituto que trabajamos allí articulados en las prácticas deportivas de los jóvenes cuando se realizan algún tipo de eventos o actividades se vienen realizando también diferentes diferentes capacitaciones capacitaciones deportivas para los para los jóvenes para también para los deportistas para los monitores para los entrenadores los formadores capacitaciones que que son muy importantes con con Indervalle con personales personal ya totalmente idóneo capacitado especialistas magíster y nos brindan ese apoyo pues para de alguna manera ser un poco más completos en la tarea deportiva bueno continúo con las preguntas de la concejal Sandra Rubla dice que cuando se realizó la la modificación de la aceptación de la oferta del proceso de la mínima cuantía número cero dos del dos mil veinte cuyo objeto es el abastecimiento de los insumos químicos y materiales para el abastecimiento de las piscinas de propiedad del Instituto Municipal del Deporte de la Recreación bueno esta modificación se hizo el el dos de septiembre dos mil veinte republicada como consta en la página web del SECO del SECO uno número dos cuál es el presupuesto con el que se contaba para realizar la contratación de los procesos de mínima cuantía número cero tres del dos mil veinte y cero cuatro dos mil veinte qué rubros son el presupuesto con que se contaba para realizar para realizar la contratación de estos procesos de mínima cuantía número tres según certificado de disponibilidad del CDP número cero cero veintiséis del diez de febrero con saldo disponible es de ciento setenta y seis millones de los cuales se dispuso para el proceso once millones doscientos cincuenta mil para el proceso de mínima cuantía número cero cuatro de dos mil veinte según certificado de disponibilidad número cero cero nueve cero cero diecinueve del cinco de febrero del dos mil veinte de los cuales se dispuso para el proceso setenta y tres millones de pesos setecientos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y dos ¿por qué se realizó el proceso de mínima cuantía cero cuatro el dos mil veinte para realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos sin tener la obligatoriedad legal ni contratual de realizar cualquier tipo de intervención a los a los mismos a los escenarios al parque de recreación Júlia Escarpeta al parque San Pedro Claver las razones por las cuales el Instituto Municipal del Deporte realizó la contratación en mención se fundamenta en la constitución política de Colombia en el artículo cincuenta y dos el ejercicio del deporte sus manifestaciones recreativas competitivas autótonas tienen como función la formación integral de las personas reservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen un gasto público social de allí se desprende la esencia del Instituto del INDER articulado con el acuerdo de creación de sumencionalidad y visión ya que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Tuluá es un establecimiento público de orden municipal creado mediante el acuerdo municipal cero dos de enero dieciséis de mil novecientos noventa y seis destinada a descentralizar las políticas de promoción del deporte y recreación de manera que sean accesibles a todos los estratos sociales y que los beneficios de ese contribuyan a tener una sociedad más humana producto de los valores formativos que generen la práctica sistemática y organizada de las actividades deportivas recreativas el INDER de forma general pretende contribuir en la construcción de una ciudad más cordial acogedora que promueva el desarrollo integral equilibrado de las de las y los tulueños de tal manera que se propicie la mejora de la salud física mental por ende la mejora de calidad de vida todo esto es posible si los escenarios se encuentran en óptimas condiciones de salubridad higiene para los mismos que presen el servicio por el cual fueron construidos el supervisor del proceso de mínima cuantía número 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 del 2020 realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades que debían realizarse en en cuanto al mantenimiento de senado de acorde a las obligaciones mencionadas en la designación como supervisor ya que en respuesta entregada por ustedes sólo se le evita aportar el informe las razones por las cuales el instituto municipal realizan la contratación mención fundamental a la constitución política del artículo 52 bueno como acaban de escuchar la respuesta es básicamente la misma de la de la tercera porque en ningún momento esos escenarios y pues por el goce el disfrute el esparcimiento de la comunidad de los jóvenes de los niños se hace todo todo lo posible para que ellos puedan disfrutarlos y no tenerlos cerrados después de que esté en manos del instituto la pregunta número 6 cada cuánto hace inventarios de la implementación deportiva y cuál era la cuál era el inventario al cierre del año 2019 necesaria inventario acorde el empalme realizado con la anterior administración bueno los inventarios del instituto del deporte se realiza se realizan anualmente como pueden observar ustedes señores concejales honorables allí se les envió la relación de los inventarios a cada uno de los monitores por el cual estaba contratado qué se le dio se le dio con su respectiva acta de entrega para qué disciplina en el mes en el año cuántos implementos deportivos bueno ahí está la relación ya ustedes la tienen en sus manos la pregunta 7 podría informar por qué se realizó mínima cuantía número 03 del 2020 cuyo objeto es la compra la compra implementación deportiva premiación de la copa corazón municipio de Tuluá versión 2019 y eventos cada uno de versión 2019 y eventos cada uno de esos por 60 mil 200 pesos para un total de 9 millones 30 mil según la aceptación de la propuesta sin tener en cuenta pues los inventarios del año 2019 pero a ver la respuesta 7 porque la implementación que se que se se encontraba en bodega ya tenía una destinación que era la premiación de los juegos superate y dotación de los de las disciplinas propias del instituto y el evento corazón del valle jugó su partido final en febrero del 2020 por ende hacíamos parte de la premiación ya en el 2020 para fortalecer el inventario con miras a futuros eventos también se hizo esta esta compra de acuerdo bueno que pena 8 dice pregunta 8 cuál es el criterio de selección y contratación de los monitores para cada una de las disciplinas el criterio de selección y contratación de los monitores para cada una de las disciplinas se hace conforme lo dispone el decreto 1082 del 2015 artículo 2212149 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas las entidades servicios profesionales de apoyo a la gestión con la persona natural jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate en este caso no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita pregunta 9 en estas están cubiertas todas las disciplinas con sus respectivos monitores de acuerdo a los ingresos que recibe el instituto se realiza la distribución de la contratación en el primer semestre o cumplir con todos los monitores en cada disciplina al momento se tienen un total de 47 monitores contratados pregunta 10 están al día con los pagos de las diferentes de los contratistas y funcionarios si estamos al día se han realizado los pagos correspondientes a los contratistas y funcionarios a la fecha previa previa verificación de los informes del contratista el visto bueno el supervisor la revisión es por parte de control interno la entidad contratista como bien saben todo todo contrato debe pasar un informe y ese informe pues no deberá tener ningún tipo de falencia o error sino pues será devuelto y pues por ende se atrasará pues el pago bueno esas eran las preguntas respuestas por parte del instituto honorables concejales abrimos el debate honorables concejales abrimos el debate le doy el uso de la palabra al honorable concejal cristian hernández muchas gracias señor presidente de nuevo por el uso de la palabra primero que todo darle las gracias a usted presidente porque porque cuando iniciamos cuando inició la presentación el director del INDER pues casi que puso palabras que no dije incluso me fui a ver la repetición de eche para atrás la sesión a ver si todavía he hecho tres semanas con el tema de la enviada de las preguntas y no si lo dije de una o dos semanas y finalmente lo que están en el reglamento interno en la norma fue lo que se cumplió tanto yo como cuando envié las preguntas como me imagino que el consejo municipal lo hizo a la dependencia lo primero es en la primera pregunta señor director finalmente no encontré no vi el cuadro donde especificaba los lugares y los nombres y los nombres de las personas contratadas a pesar pues de que lo anunció en la respuesta en la segunda pregunta el director pues no me responde efectivamente si es verdadero o falso lo del tema de que estaban trabajando desde enero del 2020 y que no les alcanzó a pagar el primer semestre yo quisiera saber quién responde por estos meses que no le pagó al personal que prestó su servicio de manera informal porque pues finalmente no estaban contratados saber quién dio la orden de esto por qué se presentó esto quisiera saber esas cositas en la pregunta tres se observa contratos por un mes yo quisiera saber estos contratos por qué tan cortos explíqueme esto por qué sucede y por favor de por qué esto tan corto y por favor por favor me envía también los contratos que me gustaría tenerlos en la pregunta número cuatro se observa se observa un contrato por cinco meses yo quisiera saber o sea de dónde sacan los contratos que sean cortos escúchame que es en internet así sí Gracias. Un minuto que se restablezca, por favor. Consejero Cristian, ¿me escucha? Sí, qué pena, fue que tuve un bajonazo en el internet. No sé hasta dónde, o si vuelvo a repetir las preguntas. Estamos en la pregunta cuatro, haciendo usted la observación, honorable consejero. Ah, sobre la pregunta cuatro, es que se observa que en algunos contratos van por cinco meses. Yo quisiera saber si esto se va a ampliar la contratación. Bueno, en la pregunta número siete, cuando habla cuál es la articulación del instituto con la Secretaría de Educación o de Arte y Cultura en tiempos de pandemia, yo quisiera que me precisara más sobre el proceso de articulación, ¿qué se han venido adelantando? No sé, no quede claro en qué consiste este tema, no quedó claro eso. Por otro lado, en la pregunta número doce, usted me manifiesta que la operatividad se afecta con el cargo del apalancamiento de las prestaciones sociales de los funcionarios, lo que son temas de vacaciones, cesantías, que más o menos por 68 millones de pesos. Pues obviamente esto va a contrariar a las normas vigentes y yo creería que no se puede afectar esas prestaciones sociales de los trabajadores. Y a la vez, usted me habla de una austeridad en el gasto y que esto se ve reflejado en el contrato celebrado en varios contratos, que una austeridad, que no hay temas de dinero en el INDER, pero en el contrato de mantenimiento por un valor de 693 millones de pesos, de tan solo 199 días del año. Entonces, pues no se evidencia ahí como coherencia en las dos cosas que usted me habla. En la pregunta número trece, ¿qué proyectos ha presentado el gobierno de la gente para la gente? Allí cuando usted me habla y precisa el proyecto de remodelación de las pesas, usted me dice que esto ya está aprobado y que ya los recursos están disponibles. Yo quisiera que usted me regalara un porcentaje de qué tapaba el proceso. Pues usted me ha hablado ahorita de que los concejales en su tiempo, pues lastimosamente yo no estuve y no hice parte del Consejo Municipal. Cuando usted hablaba de que el Consejo no había realizado nada a favor de los pesistas, pues yo quisiera que me dijera en qué proceso va esto, en qué porcentaje del proceso va esto, para así yo mismo así supervisar que de verdad esto se haga en el municipio de Tuluá. Por otra parte, también nos hablaba de la Ciudad de la Deportiva de Occidente y pues finalmente no me precisa el avance y la disponibilidad de recursos ni cuándo inicia esto. Yo entiendo que la respuesta puede ser que usted me diga que no, que esto va a la Secretaría de Hábitat y todo el cuento, pero en el plan de desarrollo finalmente ustedes lo ponen como una meta del INDER. Entonces yo me imagino que ustedes tienen conocimiento de cuándo se adelantará este proceso. Y la última es la número 15, donde hablamos de cómo se encuentra financieramente el Instituto para enfrentar las metas del resto del cuatrenio. Pues según su respuesta, director, usted me manifiesta que el Instituto operativamente va a cumplir todas las metas del plan de desarrollo. Cosa que quiero dar constancia al día de hoy, que de verdad esto se haga, ¿no? Porque finalmente si uno se pone unas metas, se traza unos objetivos y más en un plan de desarrollo que por el tema del COVID, pues se puede haber afectado. Usted hoy nos afirma de que esto va a ser así y espero que esto se cumpla. Esas son mis observaciones, señor presidente. Y de nuevo darle las gracias, presidente, por la antelación frente a lo sucedido. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra a la honorable concejal Sandra Patricia Ruhl. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero empezar a hacer mi intervención, no sin antes, así parezca demasiado exagerado, decirle al director del Instituto INDER que indeterminadamente del control político que hoy estamos haciendo nosotros como servidores públicos no tiene nada que ver con las apreciaciones personales que tengo de usted como deportista y mi admiración hasta donde usted llegó. Y yo hago esta observación porque infortunadamente hay personas que han tratado de desdibujar el trabajo que he venido desarrollando yo como servidora pública haciendo el control a la labor que hoy usted desempeña como funcionario. Y yo quiero que para usted y para la comunidad quede claro licenciado que en su calidad como deportista tiene mi respeto y mi admiración. El tema que hoy presentamos aquí en la corporación y que yo hoy quiero plantearle es del escenario como funcionario y en el que usted pues hace presentación de su labor, de su labor como responsable del instituto. Quiero empezar por manifestarle pues que encuentro inconsistencias en la información que usted presenta en el sentido que reviso y observo fraccionamiento en los contratos, en el tema de valores y en los tiempos de duración de los contratos. Por otra parte, la información que usted presentó, como lo dije inicialmente, pues se encuentra desordenada y la verdad pues la información de las preguntas que me correspondían a mí pues estaba en un orden, sin embargo, pues yo revisé también las que presentaron mis compañeros y créanme, fue una dificultad y el deber ser es que ustedes cuando presenten como funcionarios la información pues debe presentarse de manera organizada. Es el deber ser para presentarle la información a los ciudadanos cuando así lo soliciten. Por otra parte, me encontré con contratos de monitores en el periodo o en la vigencia 2020 pues por un mes. A mí me gustaría que usted nos aclarara por qué razón contratos por un mes. Por otra parte, hay una serie de contratos que se hicieron por días cuando el objeto contractual y el contractista son el mismo. También me encontré, porque acá tengo los apuntes de licenciado, con contratos que tienen un valor en unos contratos y posteriormente se realizan el mismo contrato pero con un aumento significativo en el valor del contrato, siendo como la secuencia del mismo contrato. ¿Por qué se elevó de manera tan sustancial el valor de esos contratos? Cuando tenemos claridad y usted mismo lo ha manifestado, estamos en un tiempo de crisis, hay que revisar el tema de presupuesto. Llamó mi atención de manera significativa el contrato que se presentó este año de un valor cercano a los 700 millones de pesos y llamó mi atención. ¿Por qué? Porque hay una de las preguntas donde ustedes mencionan, o yo le pregunto si estamos al día con los pagos y usted menciona en su respuesta al cuestionario, creo que es la pregunta 10, doctor, que sí, que están al día con estos pagos. Sin embargo, esto contradice lo que usted responde en el cuestionario que presentó los del Partido Conservador, mis compañeros del Partido Conservador, donde usted manifiesta que debido a la situación que se dio con el tema de pandemia, la reducción del presupuesto se vio afectada y por tanto los recursos que se apropian como provisiones o que se reservan, no están reservadas para las provisiones de los pagos de las vacaciones y las primas para los funcionarios de planta. Entonces, yo no entiendo esa inconcordancia de esas respuestas. Entonces, licenciado, me gustaría que usted me diera claridad porque una cosa va en contravía de la otra, o sea, o estamos al día o no estamos al día. Y me llamó la atención que se hiciera este contrato que le menciono, que se realizó en esta vigencia para este año por más o menos casi 700 millones y que está allí relacionado, porque pues si no tenemos la provisión que se debe tener por legalidad para el pago de las prestaciones y las vacaciones de los funcionarios de planta, entonces, ¿qué tan al día estamos? ¿Qué tan bien estamos de presupuesto? ¿O qué tan solvente estamos? ¿Y de qué manera habría que entrar a revisar los ajustes que se le deban hacer al presupuesto? Si obviamente los recursos llegan a cada una de las dependencias y están direccionados a cada dependencia, igual habría que revisar el contexto general del presupuesto para hacer los ajustes y darle cumplimiento por lo menos a lo básico, porque pues usted manifiesta que se tiene el presupuesto para el mantenimiento del instituto, pero el mantenimiento del instituto también hace parte de esa parte de la nómina y de esas provisiones que se tienen que tener reservadas para este tema de vacaciones y primas de los funcionarios. Por esa parte, para que usted me dé claridad en ese sentido. Me gustaría también que me dijera y me diera claridad en el tema de la contratación. En el tema de la contratación, doctor, yo le hacía una pregunta puntual, teniendo en cuenta lo que usted dice, me gustaría que me precisara, pues me dio una respuesta acerca de la contratación, pero me la dio direccionada, es como a la parte de la legalidad, de los lineamientos legales, no dio una respuesta completa a lo que le pregunté en el cuestionario, yo no estaba solicitando que solamente me explicara la parte normativa o lo que dice la parte normativa en ese tipo de contratación, sino que yo le estaba solicitando que me dijera cuáles fueron los criterios de selección del personal de monitores, o sea, ¿cuál es el criterio? Y usted me señala, es como la normatividad del tema de contrataciones, sé que solo hasta la semana anterior se empezó a llamar a algunos monitores, y la verdad sé que muchos monitores que tienen los resultados, que tienen las competencias para demostrar que han tenido resultados en las diferentes disciplinas, están por fuera en este momento de los contratos del instituto, doctor, también me gustaría que me dijera en un término porcentual hasta que hubieran cubiertos todas esas disciplinas porque sé de algunas modalidades que están solicitando que se les llame a hacer el contrato, yo lo decía hace unos días en la modalidad de fútbol sala para personas en estado de discapacidad, fútbol 5, estas personas no tienen en este momento monitor, y de hecho el monitor, he tenido oportunidad de hablar con él, me dice, pues lo está haciendo él de buena fe, pero pues él como cualquier persona necesita vivir de un ingreso, él necesita un ingreso y por más cariño que tenga por sus alumnos, pues él requiere de un apoyo y él ha tenido, y lo sé de buena fuente, resultados en ese sentido. Entonces sí quiero que usted me diga hasta qué punto tenemos la cobertura para las diferentes disciplinas, doctor. Y que me explique, o sea, cómo explica las dificultades que tenemos, como le dije, en el tema de provisiones, le voy a hacer unas anotaciones puntuales en el tema de los procesos de mínima cuantía, de manera puntual. Las anteriores eran preguntas, estas son como unas observaciones que yo tengo que revisé, que revisé en el tema de algunos contratos. La norma dice, y me refiero al decreto único reglamentario del 1082 del 2015, y también la ley 80 de 1993, que hay unos lineamientos para subir la información, en este caso si hay adendas o modificaciones en el tema contractual, para subir al SECOP tiene tres días. Pues yo le quiero manifestar que me estoy encontrando allí con unas modificaciones que son extemporáneas, que están por fuera de la legalidad de esos tres días, doctor. Y que me gustaría que usted me explique el por qué está por fuera de esos lineamientos, de esas dos normas que son puntuales en el tema contractual. Por otra parte, llámame atención, y yo hacía unas preguntas puntuales acerca de, por ejemplo, los contratos 04 y 06 del año 2020, de la vigencia 2020. ¿Por qué? Porque esos dos contratos hablan del mantenimiento del mantenimiento de los jardines y de los sesionarios deportivos del parque Julia Escarpeta y del parque San Pedro Claver. ¿Por qué, doctor? Porque resulta que para esa fecha, según los documentos que señalan, estos dos contratos fueron iniciados con fecha del 25 de febrero del año 2020, o sea que si se ejecutaron en el año 2020 estos dos contratos, licenciado, a mí me gustaría que usted me diga cómo es que ustedes ejecutaron estos dos contratos de mantenimiento de esos dos escenarios deportivos cuando todavía no estaban bajo la responsabilidad del instituto. Y le digo que todavía no estaban bajo la responsabilidad del instituto porque el convenio interadministrativo que se firmó solamente hasta agosto 27 del año 2020, y me refiero al convenio interadministrativo número 28021-2003, teniendo en cuenta que estos dos escenarios deportivos son de competencia y de responsabilidad de la administración central. Si todavía no se le habían entregado a usted estos escenarios deportivos en su calidad de ordenador del gasto, explíquele a esta corporación el por qué usted destinó recursos del instituto para hacerle ejecución al mantenimiento de estos dos escenarios cuando todavía no estaban bajo su administración, porque solo se le entregó la administración de ellos hasta agosto, y los contratos que usted presenta fueron realizados en el mes de febrero del mismo año. Por otra parte, yendo un poco más allá, porque estos son los contratos que yo le digo que me gustaría que usted nos aclare, está el contrato 03 del 20 de febrero de 2020, donde habla de la implementación deportiva, compra de 150 balones para todas las modalidades, donde ustedes manifiestan que se hace esta compra, una inversión por un valor de 11 millones 250, que me parece a juicio personal, discúlpeme licenciado, tienen un costo bastante elevado, bastante elevado para que sean unos balones, pues, y por más que sean 150, estamos hablando de que estamos en tiempos de pandemia, usted mismo lo señalaba, tenemos dificultades económicas por la pandemia, y estamos hablando de que se hizo en plena pandemia, porque estamos hablando de que fue en el mes de febrero, una inversión significativa en balones que no se iban a usar sino hasta la vigencia 2021 para los diferentes torneos, que obviamente por abriéndose la época de la pandemia, pues, arrancamos, y eso iba a quedarse allí en stand-by. Adicionalmente, yo le he solicitado a usted, doctor, los inventarios del año 2019, pues, usted me mandó una información amplia acerca de los inventarios, sin embargo, pues, cabe anotar que en este tiempo, pues, los escenarios deportivos, todos los eventos masivos están relegados por tema de bioseguridad, por tanto, pues, no se iba a hacer el uso de toda esta implementación deportiva. También me gustaría mencionarle que usted manifiesta, y de acuerdo a lo que expuso ahorita, usted mencionaba, doctor, que, y hablaba de que la buena fe de unas personas que prestaron sus servicios al instituto. Bueno, yo le quiero mencionar, licenciado, que de buena fe en la función pública es complicado manejarlo, y le voy a dar una razón muy simple. Los lineamientos legales de la función pública no pueden estar ligados a la buena fe, licenciado, porque se estaría exponiendo a la entidad de manera directa y por reflejo a la misma entidad territorial, al municipio, al estado, a posibles demandas. ¿Por qué? Porque se puede presentar, de alguna manera, accidentes, accidentes en el espacio donde se esté desarrollando la actividad de esta persona que de buena fe, donde está la cobertura de los riesgos profesionales de estas personas que de buena fe, si llegan a tener un accidente laboral en el momento que estén facilitando, pues ellos no van a tener ningún reparo, y créanme, son ciudadanos con sus derechos, no van a tener ningún reparo en demandar al estado, en este caso a la entidad territorial, o sea, al municipio, para que pague con dinero de todos nosotros, de los contribuyentes, cualquier situación que se presente por fuera de lo que esté cubierto, como debe ser en el tema de la contratación que se le debe dar a cualquier persona en figura de funcionario o en figura de contratista. No se puede tomar riesgos llevando a personas a que presten servicios al municipio, a una entidad pública, como es el instituto o cualquiera de sus escenarios, con el riesgo de que luego tengamos la probabilidad de una demanda que nos represente a nosotros un perjuicio fiscal, una presunta, discúlpeme doctor, presunta detrimento patrimonial, porque nosotros salimos del estado, sale a pagar, es con recursos, con dineros del erario público, entonces allí no podemos entrar a hacer improvisaciones pensando que es únicamente con el corazón, que las personas van y ayudan, porque usted que está ahí sentado como director, es el garante de que esa entidad no vaya a tener este tipo de situaciones. Por un lado, doctor. Por el otro, le quiero mencionar que las evidencias que se presentaron en algunos de los contratos, pues no son suficientemente claras en el caso que incluso en una de las evidencias se hacía alusión a que casi como a control remoto en la época de la pandemia, pues el supervisor que como su nombre lo indica, pues debe hacer un proceso visual y cognoscitivo de lo que se está ejecutando, pues no lo hizo. Y volvemos al tema de la buena fe que presentan, que por buena fe. Entonces, en ese sentido, pues veo dificultad licenciado con la presentación de las evidencias que de verdad muestren la ejecución real de esos contratos. Y en el tema, pues, de los monitores, sí sería pertinente que me diga la cobertura que se está haciendo y que me explique cuál es el criterio de contratación por encima de cualquier cosa, porque hoy en día sé que hay disciplinas que no tienen en este momento los monitores. Y tener en cuenta que, como se lo dice, tenemos tiempo de pandemia. No sé de qué manera las disciplinas que se están desarrollando y que son de contacto pues se están logrando, porque tenemos monitores contratados. Me gustaría que usted nos explique a nosotros y a los ciudadanos de qué manera se están evidenciando la ejecución de esos contratos. Por ejemplo, en el caso del tecondo, si se hace de manera virtual, si se hace de manera presencial, entonces las evidencias de esos contratos. Le agradezco mucho. Cualquier cosa, pues, reviso las contrapreguntas. Creo que le hice las preguntas que quiero que me aclare y que me amplíe. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Le doy el uso de la palabra al honorable concejal Zulay Córdoba Arrangel. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Con los buenos días para todos. Un cordial saludo a la mesa directiva, a mis compañeros, los honorables concejales, al señor secretario, el doctor Alessandro Agudelo, y a todo el equipo humano del honorable consejo municipal. A los señores periodistas que nos siguen a través de las redes sociales, y a la comunidad en general que nos acompaña en estos importantes debates. Un saludo especial también a usted, licenciado Diego Salazar. Quiero agradecerle su presencia hoy acá en este debate vía virtual. Bueno, yo no quería dejar pasar esta oportunidad porque como concejal del partido de la U, que hemos venido trabajando fuertemente en el tema del deporte, tanto a nivel nacional, regional, como local, pues es muy grato cuando uno comienza a revisar un informe, respuestas a un cuestionario, y quiero, doctor Salazar, referirme a la pregunta 20. Y voy a hablar de esas gestiones porque es cierto, ser ordenador del gasto trae consigo muchas responsabilidades de índole administrativa. Pero yo sí quiero que hoy hablemos de las gestiones que se han hecho por parte del INDER. Y quiero hablar de un programa que usted nos presenta hoy que se llama Colombia Tierra de Atletas. Y me llamó mucho la atención cuando usted nos lo refiere en su informe, doctor. Y me llama la atención porque este es un programa muy importante que el gobierno nacional ha venido impulsando desde el año 2019. Y ver que el director del INDER de Tuluá nos menciona que viene adelantando gestiones y que viene trabajando de la mano del ministro del deporte pues la verdad uno dice se está gestionando. Porque en varias ocasiones que usted ha estado en este honorable consejo, doctor, siempre hemos manifestado que los recursos no alcanzan. Que el deber ser de los secretarios es no solo centrarse en el municipio sino también gestionar, articularse, tocar puertas. Y hoy cuando usted nos dice en su informe que Tuluá en cabeza del director está trabajando de la mano con el ministerio del deporte en este programa pues la verdad lo llena uno de 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 ánimo de decir estamos trabajando por el deporte tulueño. Le vamos a dejar cosas al deporte tulueño. Y este programa, doctor, es muy importante. Es tan importante que yo recuerdo cuando el ministro Ernesto Lucena hablaba de Colombia tierra de atletas lo enfatizaba a la región pacífica y era precisamente porque aquí en la región pacífica en nuestro valle del cauca en nuestra Tuluá tenemos grandes semilleros de deportistas y esas son las gestiones que me hacen sentir orgullosa del partido de la U. Estamos trabajando por el deporte y por eso quiero hacer énfasis de que cuando leí el informe y vi este programa y vi que usted señor director está trabajando articuladamente con el ministro pues la verdad pienso que vamos vamos por muy buena ruta para nuestros ciudadanos para nuestros deportistas porque es que hablar de Colombia tierra de atletas es darle oportunidad a nuestros deportistas no solamente para participar en los diferentes escenarios y en las diferentes competencias sino que esto también trae un cúmulo de beneficios como por ejemplo nuestros deportistas van a tener el acompañamiento de ese problema que los ha quejado tanto que ha sido el dopaje y con este proyecto con este programa van a tener ese respaldo que tanto están buscando no es dejarlos solos es trabajar con ellos es trabajar con sus entrenadores entonces hay que mirar los beneficios de este programa y hablar de Colombia tierra de atletas es también formar ese deportista integral es trabajar para que verdaderamente les lleguen esas becas de estudio para que nuestros deportistas se formen integralmente no solamente en su disciplina sino también académicamente entonces este es un programa que en lo particular lo veo muy beneficioso doctor y a mí me gustaría que usted nos hiciera una mayor descripción de cómo vamos con este programa con el ministro en su informe pues nos dice que se han adelantado gestiones yo quisiera saber en qué vamos doctor cómo qué plan de trabajo tenemos con este programa Colombia tierra de atletas déjeme decirle que esta es una gran oportunidad para nuestros deportistas para nuestros niños para nuestras niñas nuestros adolescentes es un programa que valoro y es un programa que quisiera que la comunidad supiera todos los beneficios que nos puede traer en el municipio y que hoy gracias a la gestión que se viene haciendo por parte del INDER y en especial por usted licenciado Diego Salazar porque tampoco hay que negar que Colombia tierra de oportunidades busca también la imagen de deportistas de referentes en el deporte como lo es usted para Tuluá entonces me gustaría doctor que nos pudiera ampliar bien ese programa yo quiero saber más de Colombia tierra de oportunidad de atletas cómo está nuestro municipio qué necesitamos doctor de parte mía todo el interés y toda la colaboración que pueda dar desde esta curul desde la bancada del partido de la U porque ese es uno de los temas que como concejales de la bancada hemos venido liderando entonces ponernos a su disposición doctor yo no estoy haciendo aquí a título de todos mis compañeros pero sé que esta es una gran oportunidad que tenemos para decirle que el partido de la U apoya fuertemente el deporte y todos los programas en beneficio del deporte y este programa en especial para nosotros tiene una un especial interés entonces quiero terminar diciéndole doctor que siga con este programa que pongámosle todo el esfuerzo toda la dedicación porque este programa va a ser de gran beneficio para nuestra ciudad para nuestros deportistas para nuestros niños y también quiero decirle que vamos con el sacudete otro programa que también va a ser de mucho beneficio que Dios permita Tuluá pueda hacerse acreedor también al otro sacudete que sé que se está gestionando entonces de parte mía como concejal y vuelvo y le reitero del partido de la U quiero valorar este programa y quiero saber más de Colombia tierra de atletas muchas gracias gracias señor director gracias señor presidente con mucho gusto doctor Azulay algún otro concejal tiene alguna duda alguna inquietud alguna pregunta para el señor director no habiendo más preguntas señor director perdón perdón le doy el uso de la palabra al honorable concejal Robinson con los muy buenos días a usted señor presidente a su mesa directiva a director del índere al delegado de la personería a todos y cada uno de los honorables que se encuentran vía Zoom y a los que estamos en el honorable recinto yo 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 mi compañero mi compañero mi compañero y honorable concejal la doctora Azulay Córdoba a sus manifestaciones con respecto a la labor hecha por el índere en el municipio de Tuluá pero yo quiero al igual que la doctora Azulay pues en su pregunta Diego lo decía anteriormente la honorable consejera Sandra Rula de sus excelentes labores deportivas no solamente en nuestro municipio en nuestro departamento y no en la nación yo investigando pues encontré que la administración de la gente para la gente ha hecho una labor fundamental en el deporte tulueño yo sigo mucho no solamente la página de la alcaldía sino la que usted tiene como índere Tuluá y veo un sinnúmero de labores y funciones licenciado Diego que ha hecho usted a través del índere y que en su informe no menciona yo veo un sinnúmero de convocatorias que hace la administración municipal por intermedio suyo de un poco de disciplinas que ha hecho y tiene las fotos tiene las evidencias y en su informe usted no menciona porque hay que mirar que si hay interés por parte del ministro del deporte en Tuluá es porque se ha hecho una labor ardua para que venga a ser intermediario usted de lo que va a traer el ministerio hacia el municipio de Tuluá veo así mismo el interés de la gobernadora del valle por intermedio de indervalle del doctor calofelipe lópez quien lidera hoy indervalle en traer un poco de escuelas de formación de disciplina de Tuluá 25 en total en hombro unas por por porque conozco y he visto fútbol natación ciclomontañismo X baloncesto entre muchas otras que indervalle trae por medio de la gobernación y usted hoy no enumera por qué quiero destacarle este tema a Diego porque para nadie es un secreto que personas como usted que un día le trajeron gloria a Tuluá hoy siguen otros sin número de personas trayéndolo vi los paraamericanos dos tulueños más trayéndole medallas a nuestro municipio y que usted en su reunión que obtuvo con el ministro del deporte consiguió que 12 tulueños fueran incluidos en el programa talentos colombia y usted no lo dijo entonces son labores que viene haciendo la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde y usted en la dirección del índel que hay que dáselo a conocer a la ciudadanía tulueña que se vienen haciendo estas campañas de prestigio a nuestros deportistas sin desconocer que a través de la historia nuestro índel municipal no ha contado con los recursos pertinentes para la atención del deporte tulueño yo diría que su labor ha sido buena tal vez un poco silenciosa donde al final el deporte ha sido accesible a todos los extractos sociales en el municipio de tuluea yo veo a lo largo y ancho los desplazamientos hechos por usted y la administración municipal para tratar de llevarle a la zona rural a la zona urbana el índel como tal esto es un trabajo bueno pero que se tiene que decirle a la comunidad que usted lo está haciendo no todo mundo tiene acceso a las redes Diego entonces yo lo invito a que usted como institución encargada de coordinar y ejecutar las actividades deportivas y recreativas en el municipio pues se lo diga a la comunidad que esta administración de la mano de la U como lo decía mi honorable concejal y compañera de Curula doctor Azulay Córdoba Rangel hemos estado de la mano del deporte tulueño y del deporte nacional máximo que hemos sido partícipes de ello miraba también en el Facebook las visitas que usted hace a los escenarios deportivos donde habla de lavado de paredes organización de entradas protocolos de bioseguridad todo esto son las cosas que tienen un valor y tienen que ser incluidas en su labor como director del INDER me interesa sobremanera que la comunidad se dé cuenta que la administración de la gente para la gente tiene buenas relaciones con la administración central y lo que se ha traído hasta ahora desde el ministerio es por dicha relación porque ha estado en cabeza suya porque el alcalde le ha alegado a usted para que sean hechas y quiero que se nos diga que otras de nacional y mundial hay doce ya deportistas que otras ramas tienen por intermedio del trabajo que usted ha hecho con el ministro y nuestro alcalde municipal para que acojan otras ramas deportivas y tengan dichos beneficios yo quise hacer esta intervención porque porque me parece que es bueno que la comunidad se dé cuenta de lo que la administración de la gente para la gente hace por el deporte tulueño a pesar de las deficiencias que tenemos a través de de la asignación de recursos y no solamente de esta administración sino de todas y cada una de las que nos han antecedido yo diría que es a lo largo de la historia entonces quisiera conocer de sus palabras la respuesta a mi pregunta Diego muchas gracias honorables concejales por favor activar las cámaras para aprobar la sesión permanente honorables concejales pongo en consideración de ustedes la sesión permanente sigue en consideración anuncio que se va a cerrar la prueba los honorables concejales fue aprobado señor presidente la sesión permanente bien pueda señor director le doy el uso de la palabra para que le dé respuesta a los honorables concejales que intervinieron hola bueno continúo ya con las preguntas de usted los honorables concejales las preguntas que hace el concejal cristian hernández porque los contratos cortos porque por cinco meses bueno creo que es evidente la mayor parte de los contratos de iniciación formación deportiva vienen por la por el SGP el sistema general de participación y este recurso viene por doceava parte cuando digo por doceava parte llega mes a mes no somos una institución que cuente con ese recurso total al inicio del año para yo decir contrato esos cincuenta o contrato estos cien monitores entonces me tengo que acomodar a cómo va llegando el recurso el sistema general de participación esto es así en muchas entidades públicas entonces por esa manera porque se hizo también por por un mes el contrato este contrato fue en el mes de diciembre esto fue de alguna manera para para apoyar para apoyar la la oferta la oferta deportiva y para que muchos jóvenes muchos niños no nos quedaran allí por fuera se logró eso eso vino por parte del convenio en el mes de diciembre pues por muchas dificultades solo se pudo hacer hasta esta fecha y es por eso que se hizo por por un mes por qué se afectan las prestaciones sociales del INDER lo que tiene que ver con el tema de funcionamiento lo que tiene que ver con el tema de vacaciones de santías pues porque el recurso como tal viene es por no es por inversión sino por funcionamiento y el funcionamiento pues como bien saben todas las restricciones nos afectó muchísimo todo el cierre todo el toque de queda todo el confinamiento si yo abro las piscinas si me dan permiso un fin de semana al otro fin de semana cierre y así sucesivamente entonces ese es el mayor recurso que ingresa para el tema de funcionamiento entonces por ende lo afecta indirectamente pues a medida que se logre recaudar todo el recurso pues así mismo se irá dando las prestaciones a los funcionarios es un tema que no es del instituto es un tema de una situación mundial la pandemia nos 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 afectó muchísimo a todos y más al deporte como tal y al área administrativa ¿en qué proceso va el gimnasio? el gimnasio de levantamiento de pesas pues como lo mencioné el proceso pues va muy muy adelantado se han hecho diferentes reuniones y con la parte que aprobó este proyecto en el ministerio han estado senadores senadores alcaldes clientes deportivos también a favor a favor de este proyecto de Tuluá y hemos estado muy atentos y se hizo un esfuerzo muy importante para que saliera pues este recurso para el levantamiento de pesas para que se renovara si se hiciera un mantenimiento y una restauración pues que la como tal la merece ya el recurso está aprobado como les dije y esperamos que el próximo año inicie ya la la ejecución pues de de la remodelación bueno en cuanto a las preguntas de la concejal Sandra Rula si ella nos dice de nuevo porque el contrato por un solo mes como les indiqué fue por un por el tipo de convenio que por diferentes situaciones no se alcanzó a hacer a tiempo y también por por atender por atender la oferta deportiva lúdica recreacional de diferentes niños en el municipio de Tuluá y que por lo menos estuvieran este este mes para para atenderlos con los monitores que se alcanzó a contratar allí entonces vuelvo y reitero no tenemos pues el el recurso completo como tal para decir contrato ya tal personal no es toda que esperar mes a mes va a ir llegando el el recurso para la parte deportiva porque se hicieron las las primeras sí diga señor presidente continúo porque se hicieron las mínimas unos contratos pues cortos los primeros contratos para este tema de mantenimiento pues por eso mismo para que no se quedara pues solo el escenario en ese entonces y hicieron por eso estos contratos cortos para que luego se hiciera un contrato más grande para que cubriera como tal la mayor parte del año pues vuelvo y les reitero por la parte de inversión donde llegan la mayor parte de los recursos el instituto pues ha estado muy muy sólido y en inversión como tal pero vuelvo y les digo no es que llegue todo el recurso de una paso a paso pero hemos ido bien hemos ido recaudando bien mes a mes y el funcionamiento pues también nos quiere decir que es paso a paso que la restricción que el gobierno que el COVID que la gente que la comunidad que no nos encierre que el confinamiento que la comunidad pueda ir a la piscina a los arriendos que yo pueda hacer eventos deportivos que pueda tener un recurso para la parte que ese recurso viene ya especialmente para funcionamiento y así pues de alguna manera suplir estas necesidades de lo administrativo a qué término se hace la contratación de los diferentes monitores y formadores bueno yo le explico allí a la concejal Sandra Rula pues dos cosas dos cosas que son totalmente importantes pues primero lo legal de alguna manera tiene que haber algo legal que diga bajo qué normas si es directo o no el contrato si es de prestación esa es una parte importantísima y ya lo otro es cuál es la idoneidad cuál es la experiencia cuál es la experticia que tiene este ese formador ese monitor en algunos casos nos han llegado personas empíricas yo personalmente conozco empíricos que tienen campeones mundiales mundiales empíricos que tienen ya más de 20 y 30 años en el ejercicio y pues nunca se les dio la oportunidad de estudiar de capacitarse de hacer una tecnología una carrera una especialización pero tienen la capacidad la experiencia la experticia esos son los empíricos ¿qué hacemos desde acá del instituto? pues capacitarlos como trabajamos de la mano con Indervalle o con el ministerio buscamos unas becas estudiantiles algo capacitaciones para que ellos cumplan pues con esos requisitos de alguna manera contractual es de esta manera pues que se viene haciendo la selección del tema de los monitores monitores allí hasta el momento van contratados los que han cumplido con la capacidad con la idoneidad como tal y algo que yo personalmente veo como como dirigente deportivo con mi experiencia deportiva es que ese monitor tiene que conocer el área si no conoce el área deportiva y si no me tiene acá un resultado lógico yo no no lo puedo contratar porque pues ahí está en riesgo también el instituto está mi imagen como tal es decir lo contrato es por eso mismo porque yo sé que si me va a dar buenos resultados o tiene una buena base buen proceso pues eso de relevo generacional que conste que si viene trabajando dentro de de los jóvenes que los forma bien con valores éticos morales todo ese tipo de cosas que son fundamentales para trabajar en el instituto bueno a ver ¿por qué dice el contrato se subió el contrato donde se hubo el error que se subió se subió entre los tres días entre el término legal se subió entre los tres días legales ¿qué pasó allí? pues que fue un error humano involuntario error humano involuntario de la persona subió no el que debía subir sino otro contrato pero si se subió entre los términos no es que no subió el que no era pero ya es un error que le puede pasar a cualquier ser humano pero si subió entre los tres días esa fue la la cuestión allí con el tema bueno la concejal Sandra Rula nos habla del tema de los balones ya enfatiza me parece que enfatiza así bastante bien que por qué se hace la la compra de estos balones pues ella pues ella aduce que no era necesario yo como director de Inder y como conocedor deportivo veo que si era necesario la compra de esa cantidad de balones primero porque hicimos parte de una premiación el instituto siempre hace parte de diferentes premiaciones y que hacemos como instituto llegamos allí para apoyar llevar un implemento deportivo una herramienta para que estos jóvenes pues tengan allí y sigan en ese en ese direccionamiento en ese buen curso en esa línea de formarse y que sigan aprovechando ese tiempo libre como como debe de ser balones y con todo respeto concejal Sandra Rula nos piden todo el tiempo nos hacen esta solicitud y nos hacen líderes sociales con la administración central estuvimos yendo a la oferta institucional la zona rural alta media aquí en la parte urbana que hacemos con los líderes sociales allá cuando llega un presidente de juntación comunal y me dice director colabóreme con un baloncito director y yo lo tengo acá entonces no lo voy a colaborar y luego ya van a decir desde allá los dirigentes o los líderes ah no es que el director el dirigente no me colaboró con un baloncito mira ve no tenía yo no me puedo quedar con esos balones ahí ocultándolos cuando yo ya hice una compra es para eso mismo para ustedes los líderes sociales los presidentes de juntación comunal para toda la oferta deportiva para los jóvenes para que aprovechen siempre su tiempo como decente ustedes solicitudes me hacen a diario a diario a diario de balones la verdad con todo el respeto que merece la disciplina de fútbol porque también me gusta el fútbol y a todos nos gusta el fútbol ustedes saben que el fútbol es la mayor disciplina del mundo y que se masifica continuamente mire si yo tiro un balón yo tiro un balón aquí al ladito mío con respeto salen muchachos de todo lado si hay una alcantarilla ahí pueden salir muchachos de abajo de la alcantarilla a jugar fútbol pero si yo tiro una pesa tiro una barra ¿dónde salen muchachos? bueno entonces esa es una de las justificaciones ¿por qué tantos balones? ¿me entiendes? pues hacemos lo posible para cubrir la necesidad y si volvemos al mismo tema de la pregunta de por qué se hace la contratación después en un tiempo de estos escenarios deportivos que no se hizo en un tiempo pues lamentablemente no se logró hacer a tiempo por todo eso que vivimos por el tema de tramitología y pues no se alcanzó pero se habló con las personas que ellos solidariamente socialmente por el tema deportivo y actividad física ellos dijeron no yo yo me presto y yo quiero estar allí para colaborarle a las personas que vengan a hacer ejercicio entonces fue de esa manera que se recurrió pues a que estas personas nos colaboraran la supervisión me hablan de la supervisión pues allí en el informe que yo paso las respuestas la supervisión como tal pues yo observo miro bien se justifica donde dice quién es en qué escenario están los trabajadores esos 37 trabajadores cuál es la la tarea si vienen dejando el escenario acorde limpio como tal si han hecho la poda si las piscinas están bien no están bien como ustedes pueden en estos momentos pueden observar los escenarios hoy por hoy están hasta donde nos ha permitido el recurso y la contratación y la supervisión bueno a la concejal Zulay Zulay Córdoba bueno de todas maneras pues agradecerle mucho por por recordarme de alguna manera me recuerda lo que he hecho por el deporte y lo que quiero seguir haciendo por la institución deportiva y por los niños los jóvenes siempre busco la manera de asociarme pues gracias a Dios y a lo que he hecho pues soy muy conocido a nivel nacional internacional y tengo personas que quieren aman aman el deporte son apasionados el señor ministro del deporte es un apasionado ustedes mismos lo han visto lo ven en competencias en carreras ahí todo el tiempo con el deportista entonces son personas que se apasionan y les gusta les gusta mucho el tema deportivo que va de la mano con la formación integral y social de cada cada individuo es un programa un programa bandera un programa totalmente maravilloso importantísimo pues yo busco hago esta gestión ¿por qué mismo? porque yo no el instituto por todo lo que está viviendo no tenemos suficiente recurso pues para cubrir para suplir muchas necesidades y aquí tenemos mucho talento ¿cómo no quisiéramos tomar cada talento y brindarle todas las condiciones necesarias para que este deportista pues salga adelante también él y su familia y motive a otros detrás de ellos vienen otros muchachos ¿dónde van a estar las otras Lady Solís? ¿dónde está el otro Diego Salazar? pues hay que buscarlo hay que mirar ahí atrás ¿dónde está el relevo generacional? y si no está el recurso pues buscamos lo buscamos de parte de Inderbagi lo buscamos de parte del Ministerio Nacional buscamos siempre esa gestión ¿por qué? porque si hay un talento busquemos la manera de pulirlo y creo que nos han brindado creo no estoy muy seguro desde el Ministerio nos han brindado un apoyo muy muy maravilloso hoy por hoy tenemos sí doce doce talentos en el levantamiento de pesas hay mucho más pero estos doce talentos pues son identificados pues con los coordinadores el metodólogo el entrenador el monitor y se dice estos son los jóvenes que cumplen con estas necesidades cumplen con estos requisitos tienen estos resultados estas marcas y se hace un balance y más adelante pues podrían llegar a ser campeón nacional o internacional entonces de esta manera que se buscó ese apoyo tan importante y se va a tener apoyo en alimentación alimentación porque sabemos que estos niños son de escasos recursos escasos cero y uno estrato cero y uno escasamente por allá un dos pero pues ahí está el talento y hay que aprovecharlo al máximo que le va a brindar la alimentación el transporte la indumentaria porque el deporte la idea es hacerlo con toda la condición necesaria con sus zapatillas sus licras su ropa deportiva y la implementación deportiva hoy por hoy ya el instituto ya tiene a cargo tiene a cargo una implementación deportiva que envió el ministerio implementación deportiva de pesas totalmente avalada por la IWF la Federación Internacional de Pesas entonces son son implementos que son muy difíciles de conseguir y estamos haciendo una gestión muy importante allí para que los deportistas tengan todo todo ese implemento y los recursos necesarios para que ellos puedan hacer las prácticas como deben de ser y en eso como les vuelvo y les reitero en un momento tan difícil en estas circunstancias en esta pandemia donde los recursos siempre han sido muy mínimos limitados salimos yo salí salí a buscar de a dónde tomar recursos bueno esa es la manera con la cual nos han ayudado y créanme que seguiremos apoyando el deporte siempre siempre de la mano de esas personas que son apasionadas por el deporte y que quieren que se unan a la parte social al tejido como tal y de igual manera el concejal Robinson Rengifo si no de pronto no fue muy específico yo yo no fui muy específico en en todas las actividades que viene haciendo el instituto lo dije pronto a término general donde se han hecho diferentes un sinnúmero de actividades lúdicas recreacionales actividades deportivas actividades del adulto mayor discapacidad lo que tiene que ver con las convocatorias hacemos la publicidad por las redes sociales todos los monitores los deportistas para que les llegue a ellos y a los que no no conocen qué oferta tenemos pues la conozcan por la parte de las redes sociales por ahí se me quedaba un tema en tema discapacidad ahí tenemos una persona de fútbol una persona de fútbol que es monitor cognitivo con discapacidad auditiva y cognitiva y así como muchos en la parte de la discapacidad ya están contratados entonces poco a poco cuando nos permita pues el recurso se van a ir contratando hoy por hoy tenemos ya la mayoría de los monitores contratados y esperamos pues que nos vayan dando esa paciencia que nos ha obligado la pandemia a tener más paciencia sí reitero reitero lo del concejal Robinson Rengifo fue a término general y pues se han hecho todo ese tipo de actividades en la red y todo se ha venido allí reflejando es para que los mismos deportistas y monitores repliquen repliquen todo ese tipo de todo ese tipo de actividades en las redes sociales y de alguna manera se vea a nivel nacional a nivel del valle nacional y por qué no internacional y es porque ellos ven ese trabajo y dicen bueno ya el director de Línderes viene haciendo unas gestiones veo unos muchachos veo campeones municipal internacional mundiales lleguemos allá dónde está ese posible talento vienen lo revisan lo evalúan y le hacemos seguimiento y así es que se ha venido pues apoyando qué pena qué pena y otra cosa es que la articulación la articulación con con el Líndere y la y cultura pues como les decía allí tenemos una concha una concha acústica ahí se se realizó el primer primer festival virtual con más de seis mil setecientas reproducciones para la población tulueña y me parece a mí que fue un evento que hicimos en articulación con el departamento de arte y cultura y seguimos trabajando de la mano somos compañeros de gabinete y la idea es trabajar en pro del deporte tulueño y de la cultura bueno ahí cierro con las las respuestas si hay alguna duda pues me hacen saber le doy el uso de la palabra al honorable concejal cristian hernández muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra intervención pues ya última muy corta y quiero hacer bueno primero una pregunta que me que me que me surge y más bien que me surge me la envían al whatsapp recordarle que hago parte de la mesa de participación de las comunidades afro y un líder me pregunta que me dice así preguntarle al señor secretario del inter dónde está el apoyo a las comunidades afro en temas deportivos esa es la primera pregunta que pues me surge a raíz de que nos están viendo la sesión entonces eso por un lado por otro lado ahorita lo hablaban la concejal Zulay Cordob el concejal Robinson Rengifo sobre un tema que se viene gestionando del cual de verdad hay que apoyarlo totalmente aquí quiero hacer una claridad y es que finalmente siempre nos llaman y por ser el hecho de ser concejal de la oposición pues no voy a creer que mi municipio esté bien es lo que dicen algunas personas al contrario nosotros hoy lo que hacemos es ejercer un control y una presión para que al municipio le vaya bien y si estos temas como lo que hablaba la concejal Zulay y el concejal Robinson pues vienen a beneficio de la comunidad tulueña claramente nosotros como bancal partido conservador también vamos a estar dispuestos para ello también vamos a estar gestionando a nivel departamental y nacional todo lo que tenga que ver en pro del deporte tulueño eso es una claridad que quiero hacer y obviamente decirle a los concejales y a usted señor director que estamos a disposición de esto por otro lado señor director pues con base en todas las respuestas que me dio pues la verdad no no quedo aún conforme con ellas siento que también hace falta más información tener más información es por eso que con base a pues a todo esto considero que yo como concejal del municipio de Tuluá voy a estar solicitándole al índero o sea a usted como director todo el tema de copias de contratos y soportes porque finalmente aquí lo que se ha reflejado es un informe presentado por la administración municipal como lo decía el concejal Oscar Obaldo ahora pues finalmente es lo que está haciendo la administración municipal en este caso en el índero entonces me surgieron muchas dudas no tengo mucha claridad sobre el tema así que señor director yo sí voy a estar el próximo mes ahorita en mayo que inicia voy a estar molestándolo con el tema de contratación y de soportes ya que de verdad pues a hoy me generan muchas dudas pues todas las respuestas que hoy lastimosamente unas me llegaron completas otras no entonces voy a estar pendiente de eso para ya en junio en las próximas sesiones obviamente tener más información y saber si toda la claridad que usted ha dado pues es correcta o no es así muchas gracias señor presidente y solo solo quedo con la pregunta del tema de los muchas gracias muchas gracias a usted honorable concejal le doy el uso de la palabra a la honorable concejal Sandra Patricia Rubio gracias presidente bueno voy a empezar por hacerle unas denme un segundo es que me están escribiendo por acá por el interno algunas personas de la comunidad denme un segundo que tiene que ver con lo que le voy a plantear la rata escucho por allá ok bueno lo primero dentro de las respuestas que me presenta el licenciado la primera donde yo en donde él manifiesta el tema de contratos pues mire anoté de manera casi que literal la respuesta que fue como evasiva ambigua no clara dice contratos cortos y luego otro más largo para cubrir la mayor parte del año pues yo no entendí licenciado a qué se refiere usted con que se hicieron unos contratos más cortos y otros más largos para cubrir la mayor parte del año o sea me gustaría que usted de verdad pues lo diga de manera más clara porque es que en la función pública tiene que haber una claridad y una concordancia con los lineamientos de la legalidad en la parte contractual si usted ya conoce la ley 80 que tiene uno unas directrices en ese tema el licenciado por otra parte en el tema contractual usted no me dijo la pregunta puntual del tema del mantenimiento de los escenarios deportivos donde no eran de su competencia para ese momento porque no existía la autorización que le entrega el convenio interadministrativo a la entidad en este caso la que usted representa el INDER de los escenarios de los escenarios deportivos de ese mantenimiento de las zonas verdes no sé entonces cómo fue que usted tomó esos contratos cuando usted todavía no tenía cargo de manera legal de manera legal la administración de los mismos y se ejecutó un contrato de mantenimiento en estos escenarios que no eran de su competencia en ese momento porque no existía por lo menos en lo que usted presenta el licenciado no me presenta el documento que muestre o refleje que están a su cargo porque lo que se evidencia en la página es que solo hasta el mes de agosto se organizó ese convenio interadministrativo por otra parte usted habla de un error involuntario en la presentación de lo que son las adendas y se dice que es un error humano pues que que sí se presentó en el tiempo eso está parecido a lo que usted hoy planteó al inicio de la de su intervención cuando le dijo y le aseguró al presidente la corporación que se ha mandado en el tiempo que no era nosotros teníamos la seguridad que pasamos a tiempo el informe en la legalidad licenciado pues estas son situaciones que trasgreden la norma y que independiente de que uno se equivoque pues eso sí uno tiene que darle cuenta al ente de control porque si hay unos lineamientos legales independiente de que uno se equivoque uno tiene que salir a responder licenciado entonces serán los centros de control los que estas inconsistencias y falencias pues en el término fiscal pues le hagan la revisión a estas inconsistencias y que si usted de pronto pues no tiene los documentos que justifiquen el por qué pues ya usted le dará las explicaciones al ente respectivo nosotros aquí hacemos el control político que nos corresponde y que nos compete y que usted pues muestra o evidencia con los documentos en el tema que usted hablaba y que yo hacía énfasis de la inversión de los de los del tema de los balones pues yo le quiero aclarar que le dije que llamó mi atención y llamó mi atención precisamente porque usted en todo momento hace énfasis de la situación de pandemia que es clara y evidente nos ha afectado a todos sin embargo pues usted dice pues que que se tenía que que presentar esta situación porque la compra de esos balones se hacían necesarios para entregarles a la comunidad sin embargo lo que manifiesta usted dentro de la información es para el tema de unos eventos deportivos realmente yo celebro de verdad y me agrada saber que usted se haya acogido escuché los dos discursos de mis compañeros el concejal Robinson Rengifo y la concejal Zulal donde manifiestan y exaltan que usted como director del instituto se haya acogido a un programa nacional que pues realmente son lineamientos nacionales que menos mal pues nosotros estamos acogiendo acá se llama Colombia tierra de atletas y es un programa que salió en el 2019 y la verdad pues celebro que nosotros estamos acogiendo ese lineamiento nacional sin embargo yo quiero manifestarle doctor que independientemente de estos lineamientos nacionales y de la gestión que le corresponde y que es de su competencia hacer y que celebro que pues tenga beneficios para mostrar a la comunidad hoy estamos aquí haciendo unas preguntas puntuales acerca de unas situaciones del orden contractual entonces en esa misma medida cuando usted hace unas compras de unos balones de unos balones pues no yo no le estoy diciendo que no sea prudente sin embargo yo si quiero preguntarle cuál fue el criterio para entregar esos balones usted dice que se le entregaron porque inicialmente en el informe dice que se entregaron se iban a utilizar para los eventos deportivos pero ahorita la respuesta que me da dice que es para entregar el beneficio de las de las juntas de acción comunal sin embargo yo estoy recibiendo y diciéndome pues que algunas juntas de acción comunal pues no no han recibido entonces a mí se me gustaría cuál es el criterio para entregarle a las juntas de acción comunal o cuál es la gestión que tienen que hacer las juntas de acción comunal para ellas también acceder al beneficio de esos balones denme un momento doctor bueno por otra parte déjame por otra parte usted mencionó sí acá estoy estaba realizando aquí de las respuestas que usted dio usted volvió y reiteró que que usted ampliaba que solidariamente pues las personas habían colaborado o apoyado porque no se logró hacer el tema contractual entonces que pues de manera oportuna las personas colaboraron sin embargo yo sí le quiero reiterar doctor que en el tema contractual sería pertinente que un jurídico no sé del instituto o de la misma administración le asesore en el tema de la de la exposición que usted está tomando con la entidad que representa al tener personas direccionadas desde usted como director a laborar en espacios de la entidad de la entidad territorial y que no se expone a posibles demandas por por perjuicios por lo que sea que se pueda presentar con los ciudadanos usted ya ahí si no podría decir no es que él se ofreció no en el tema de la legalidad eso no funciona así y licenciado si de pronto usted no tiene el conocimiento sería importante que alguien le asesore y le diga el riesgo que usted está corriendo al aceptar que la colaboración que de muy buena fe los ciudadanos le estén haciendo pues se pueda convertir luego en un problema no para usted sino para la misma entidad territorial y llegar a unos posibles perjuicios económicos usted pues menciona que las evidencias están ahí en el documento pues a mí sí me gustaría que esas evidencias de esas actividades contractuales fueran pues más 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 qué diría yo como su nombre dice más visibles porque pues la verdad las evidencias que tiene incluso allí menciona de que pues la buena fe y volvemos al tema de la buena fe que acabo de mencionarle pues en el tema contractual hay que presentar evidencias físicas videográficas un documento un informe y todo con una secuencia y eso está dentro de los lineamientos de lo que son los los contratos para poder el contratista pues cobrar usted sabe que tiene que presentar unas evidencias de la ejecución de todas las actividades contractuales y es la evidencia de las actividades contractuales las que yo le estoy aquí solicitando no me contestó el licenciado la pregunta del porcentaje de cobertura de las disciplinas yo le manifesté que me gustaría escuchar en su concepto y en su conocimiento qué porcentaje tienen ustedes cubierto en el tema de las disciplinas que hoy tienen contratadas si yo lo entendí de manera adecuada el licenciado usted habla del ingreso propio del instituto con la administración de escenarios deportivos y actividades derivadas para poder como mejorar o suplir el faltante presupuestal y ponerse al día con relación a los pagos yo le hacía énfasis en el tema de lo que tenía que ser los recursos pues que se tienen que aprovisionar para el pago de los empleados de plantas en el tema de vacaciones y vacaciones y y y y primas sin embargo si yo lo entendí bien y quiero que usted me aclare pues si es con el tema de los escenarios deportivos licenciado pues tengo para decirle que tengo conocimiento que las piscinas las piscinas estuvieron cerradas estuvieron giradas estuvieron cerradas perdón el este mes creo que en la semana en las semanas anteriores una semana completa primero fue una de ellas y creo que fue al mismo tiempo pero empezó una creo que fue la del parque infantil y luego la San Pedro Claver y hasta donde tengo conocimiento por un faltante de químicos que también va en contra de lo que tenemos en presupuesto pues cubierto entonces si no tuvimos para los químicos las piscinas estuvieron cerradas prácticamente una semana en este mes y supuestamente con eso nos vamos a cuadrar en presupuesto pues a mí sí me gustaría decirle doctor que entonces tenemos problemas de planeación que es uno de los lineamientos que nos rigen a nosotros los servidores y funcionarios públicos el principio de planeación está incorporado a la función pública como uno de los lineamientos primordiales entonces estamos teniendo inconvenientes también con este principio porque si estuvo cerrada y usted está diciendo que ellos son uno de los ingresos importantes y estamos dejando que se cierre porque no tenemos presupuesto para los insumos pues a mí me gustaría que esto lo revisáramos por otra parte tocando el tema del programa nacional yo quiero decirle que la estrategia de Colombia tierra de atletas es una estrategia para consolidar al país como un semillero de deportistas tal como lo manifestaban mis compañeros me gustaría saber si las disciplinas de pesa hacen parte del programa Colombia tierra de atletas y las otras no solamente en este programa están incluidas la modalidad de pesas o hay otras modalidades incluidas para este programa o sea se está desarrollando solo para para los pesistas o hay una apertura a las otras disciplinas licenciados ya que mis compañeros tocaron el tema que me parece pertinente pues es un programa que tiene lineamiento nacional y que nos vendría bien que usted nos diga hasta qué punto lo ha puesto usted acá debo resaltar que los pesistas son una disciplina que trabaja fuertemente y que nos ha traído muchas alegrías y medallas acá a nuestro municipio sin embargo pues a mí me asalta la duda si otras disciplinas pues no también tienen también el interés de surgir como lo han hecho nuestros pesistas qué gestión está haciendo para que las otras disciplinas y a mí me gustaría que usted me responda esta pregunta doctor para que las otras disciplinas también hagan parte del programa sabiendo que tenemos deportistas con mucho talento en otras disciplinas dentro de nuestro municipio entonces me gustaría conocer cuál ha sido la gestión puntual en las otras modalidades diferente a la que usted ha liderado licenciado y que de verdad de nuevo mi admiración la lideró y ha sido ejemplo para muchos deportistas en esta disciplina de pesas sin embargo pues sé que hay otros deportistas que también están al igual que usted haciendo este esfuerzo y que también quieren pertenecer a este mismo a este mismo programa creo que eso es todo presidente le doy el uso de la palabra al honorable concejal Zulay Córdoba Arangel gracias señor presidente por portarme nuevamente el uso de la pregunta yo quiero hacer una salvedad a mis compañeros y es que cuando me referí al programa colombia tierra de atletas lo hice enmarcada en el cuestionario la pregunta número 20 honorables concejales dice claramente qué tipo de gestiones se vienen haciendo para el desarrollo del deporte tulueño entonces sí este es control político pero es que acaso el control político no es también para mostrar cuáles son las gestiones que adelanta un secretario muchas veces aquí en el consejo le hemos pedido a los secretarios que salgan que gestionen que busquen recursos se ha sido una petición constante entonces hoy que valoro el cuestionario que se le ha hecho al director del INDER que claro que todas las inquietudes que presentaron mis compañeros los honorables concejales los hemos escuchado atentamente pero cuando hablamos de gestión que no es tan fácil ir a tocar las puertas de un ministerio tener una figura como es la del licenciado Diego Salazar le da un plus a nuestro municipio y ver la actitud del secretario de dejarle a nuestros niños niñas y adolescentes programas tan maravillosos como él mismo lo dijo como es Colombia Tierra de Atletas eso no es fácil señores eso se necesita tener voluntad se necesita pasión por lo que se hace y por eso yo hice referencia del programa Colombia Tierra de Atletas porque es una apuesta que le está haciendo el director del INDER entonces yo no me he salido del cuestionario yo también me toca un tema puntual del cuestionario y yo quiero decirles eso compañeros que es valeroso lo que estamos haciendo pero yo pienso también que hablar de un programa como Colombia Tierra de Atletas y decir que es que se cumple el lineamiento sí claro claro programas del nivel nacional pero tocar las puertas del nivel nacional es un trabajo que se debe hacer eso no se hace aquí sentados eso es allá y eso es lo que está haciendo esta administración y eso es lo que está haciendo el director del INDER por eso hice referencia de este programa porque hay que trabajar y eso es lo que se está haciendo ah que mis compañeros tienen dudas de otros temas claro que me parece muy loable lo que dijo el compañero Cristian Hernández que que hay que ir mirar claro para eso estamos los concejales pero yo sí les digo compañeros que la gestión que hacen los secretarios de traer recursos para el municipio de Tuluá de traer programas de hacerlos efectivos porque los programas están claro que sí vienen con lineamientos claro que sí pero ejecutarlos hacerlos efectivos traerlos al territorio ese es el trabajo que hay que hacer entonces yo solamente quería referirme de que no no demeritemos una gestión que se viene haciendo que haya cosas que mejorar sí compañeros sí y para eso están los secretarios para escucharlos para mirar a ver pero yo sí quería no pasar por alto de dejar que el programa Colombia pues es un programa de nivel nacional y hay que hacerlo y viene con lineamientos no no señores programa que necesita trabajo que necesita congestión y que vuelvo y reitero nuestro referente el director del inter la mejor carta de presentación que tenemos hoy en día para este programa muchas gracias señor presidente muchas gracias a usted honorable concejal le doy el uso de la réplica a la honorable concejal Sandra Patricia Rull gracias presidente quiero hacerle una claridad a mi compañera no sé si ella de pronto hizo una interpretación inadecuada de mis preguntas al director porque no sé noto como un aire de inconformidad incomodidad por haberle yo hecho estas preguntas al director porque precisamente me surgieron de su intervención y la del concejal Rengifo que hablaron hicieron un discurso acerca de este programa que es del orden nacional y que pertinentemente exalto y en ningún momento dije que estaba por fuera del tema no por el contrario yo todo el tiempo dejé que ustedes hicieran el discurso que hicieron acerca del tema porque precisamente yo sé que estaba dentro del cuestionario no está por fuera del tema concejal fue precisamente a partir de allí que me surgieron unas preguntas y esas son las preguntas que yo le estoy trasladando al señor director acerca de si hay otras disciplinas aparte de pesas que estén allí incorporadas en esta importante gestión y estamos totalmente de acuerdo yo soy de las de las concejales que aquí se lo ha dicho al alcalde se lo ha dicho a la administración concejal esto es con la gestión y por supuesto que no es nada fácil yo lo he dicho yo he sido una de las firmes personas acá en la corporación que ha dicho es que hay que salir a buscar la gestión y que no es sencillo o sea no está diciéndome algo con lo que yo no esté de acuerdo concejal y considero pues que no viene al caso porque las preguntas surgen a raíz de la intervención de ustedes y de lo que precisamente está en el cuestionario no está por fuera del cuestionario las preguntas que yo le hago al director a raíz de la intervención de ustedes concejal y me disculpa pero el tema de la gestión cuando hay funcionarios pues hace parte también del deber ser del funcionario eso es parte de lo que nos corresponde a todos como servidores públicos y como funcionarios públicos y que pues como la misma ley nos dice no es aplaudible porque es parte de lo que nos corresponde y de lo que nos compete dentro de la función pública muchas gracias presidente muchas gracias a usted honorable concejal le doy el uso de la palabra al señor director para que le dé respuesta a los honorables concejales bueno muchas gracias señor presidente en respuesta a la pregunta del concejal cristian hernández sobre sobre si hemos atendido o hemos tenido en cuenta las comunidades afros bueno pues déjeme decirle que yo personal me identifico como un afro la verdad y en lo posible trataré de tener en cuenta esa comunidad como a todas a todas las comunidades tenemos comunidades del LGTBI comunidades víctimas del conflicto armado y diferentes en diferentes sectores comunas las venimos atendiendo con la parte de la iniciación y la formación deportiva allí van incluidos todo ese tipo de sectores yo invito a la persona que le hace esta pregunta a usted concejal dicen hernández vaya vaya a los sectores al escenario deportivo mire cuántos abros hay allí usted puede venir a constatarlo allá tenemos todo tipo de población y la atendemos con todo el gusto porque no somos ajenos no discriminamos absolutamente a nadie el deporte no debe discriminar hoy ni jamás ni nunca para eso se llama deporte y educación van de la mano van formación como tal entonces no discriminamos a ninguna a ningún sector bueno se me escapa allí creo que era esta esta pregunta sí el concejal cristiano hernández paso a la a las preguntas de la concejal Sandra Arrubla donde ella nos pregunta sobre qué personal tenemos cubierto en el tema de contratación hasta el momento y como lo ha permitido pues el el mismo recurso los mismos apoyos tenemos cubierto el noventa noventa por ciento de los monitores contratados los los contratos que mencioné ahorita de las mínimas cuantías pues se hacen contratos cortos y luego se hace uno uno más largo lo que les dije ahorita pues esto lo resumo así las mínimas cuantías se hacen pues para cubrir el tiempo mientras el tiempo mientras que se hace la selección abreviada o una licitación pública pues que abarque mucho más más recurso con el tema de donde dice que se deja pues el el escenario sin contrato o solo pues allí se presenta se presenta prácticamente es un fraccionamiento técnico fraccionamiento técnico con el fin de no dejar estos espacios que la comunidad pues ellos a dónde se acercan cuando van a hacer la práctica deportiva pues ellos van a buscar el INDER director por qué no me abre ese escenario director necesito hacer esa actividad física necesito correr allí ahora me en el escenario director por favor entonces pues yo lo que hago es habilitar el escenario pero que cumpla con la normatividad y que cumpla pues con los servicios que debe tener este escenario deportivo entonces es un fraccionamiento técnico mientras que se hace pues la selección abreviada más grande y cubra pues como tal más parte del tiempo y del año en cuanto a al programa Colombia Tierra de Atletas cómo se hace la selección si solamente están los deportistas de pesas hoy por hoy tenemos 12 12 deportistas de levantamiento de pesas cómo se hace la selección se hace una evaluación un seguimiento se hacen unos filtros específicos pues con los monitores con los monitores y los formadores que son ellos los especialistas como tal los que tienen esa maestría y nos van a decir a nosotros acá al instituto a los coordinadores la parte metodológica nos van a decir venga este muchacho cumple con esos requisitos eso lo podemos tener en cuenta para este proceso para este programa este proyecto nacional de ministerio él ya pasó esta fase mire así tiene tal resultado va en este porcentaje se desenvuelve muy bien en los entrenamientos la recuperación va disciplinadamente Manu cumple con la parte en lo personal en lo que tiene que ver con los valores humanos en la ética todo ese tipo de cosas son fundamentales y claro que sí vamos a tener otras disciplinas deportivas porque Tuluá no solamente es talento en pesas es que es que hoy por hoy pues se destaquen malas pesas pues es muy bueno claro pero también tenemos el voceo tenemos el atletismo tenemos otras disciplinas que lógicamente son muy buenas pero entonces vamos a ir a hacer un seguimiento ya estaré hablando con el señor ministro y con su equipo de trabajo diciéndole mire tenemos estos otros deportistas por favor incluyalos allí en este programa tan espectacular como es el programa Colombia Tierra de Atletas para que ellos también se beneficien de todo este apoyo tan importante para los deportistas entonces es de esta manera que se hace la selección de los deportistas en este programa no sé si se me escapa de pronto otra otra pregunta creo que era allí tal tema de no no un tema un tema muy importante perdón el tema de las piscinas las piscinas olímpicas donde yo sí le hago la claridad a la concejal Sandra Rula con todo respeto y las piscinas se han tenido al día no se ha hecho cierre de piscinas por químicos en ningún momento las piscinas se han cerrado por el confinamiento que nos ha aporreado muy muy fuerte durísimo el deporte tulueño por el confinamiento los toques de queda cuando tratamos de recuperarnos un poquito no para la casa no no le puedo abrir quédense allí quietos el COVID eso tenemos que acogernos a una medida nacional internacional pero siempre hemos tenido las piscinas allí con sus insumos gracias no creo creo que esas eran las preguntas ahí están las respuestas señores concejales le doy el uso de la palabra a la honorable concejal Sandra Patricia Rula gracias presidente para decirle licenciado que las piscinas estuvieron cerradas el parque infantil estuvo cerrado del 7 al 14 de abril y la san pedro clavel del día 7 al día 16 de abril es cierto o no es cierto me gustaría que me dijera si sí o si no porque usted me está diciendo que fue en la época de pandemia yo le dije que estoy dando los días exactos por otra parte el fraccionamiento técnico que usted señala de los escenarios deportivos que se abren a solicitud de los deportistas pues realmente no me está respondiendo licenciado de fondo porque yo le hablé de manera puntual de unos de unos contratos el 4 y el 6 y le hablé de que no había un convenio interadministrativo no me da respuesta le digo me quedan muchas dudas considero que si usted en este momento no ha podido sustentar lo que lo que está allí considero yo como concejal le he hecho las preguntas acá en el recinto se abrió el espacio pues ya será darle traslado a los centros de control y que sean los centros de control los que revisen las inconsistencias las evidencias contractuales que presentan las evidencias que usted nos pasó para qué darle más vueltas a un asunto que finalmente pues mire usted me habla de un fraccionamiento si hay fraccionamiento y en eso estamos de acuerdo y en las fechas y en el tema de los montos porque es que hay varios contratos allí que tienen inconsistencias y que yo esperaba que así de manera puntual como yo se lo plantee licenciado de la misma manera puntual usted me lo me lo planteara entonces pues no habiendo más pues yo este este material que usted ha pasado pues que lo lo revisen los centros de control en el tema fiscal sobre todo y ya que sean ellos los que digan si a bien pues está dentro de todos los lineamientos son ellos los competentes licenciado muchas gracias no tengo más preguntas presidente gracias muchas gracias tiene algo que más agregar señor director no 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 respecto al tema de las piscinas si estuvo si estuvo un día o dos días de pronto allí cerrado el escenario pues esto fue el mismo mantenimiento o sea había una falla una falla en algo de un motor y se recurrió a las personas encargadas para que controlaran el mismo pero no es decir que por insumos químicos gracias consejal muchas gracias a usted señor director agradecer su asistencia a esta citación que hace el honorable consejo por haber dado respuesta a las inquietudes y preguntas de los honorables concejales le deseo un feliz resto de día que Dios lo bendiga muchas gracias señor presidente a todos los concejales de igual manera resto de feliz día señor secretario por favor continuar con el orden del día señor presidente siguiendo con el orden del día quinto punto proposiciones y o asuntos varios proposiciones no erradicadas señor presidente asuntos varios honorables concejales nos encontramos en asuntos varios le doy el uso de la palabra en asuntos varios al honorable concejal Javier Jaramillo buenas tardes presidente de la corporación Diego Suaza la mesa directiva compañeros honorables concejales secretario medios de comunicación y todos los medios conozcan todos los tomeños conozcan por las redes sociales presidente mi comentario hace referencia al día del concejalito debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional y departamental y en vista de las noticias que hoy hay en todos los medios sobre el 85% de la capacidad de la asoci en todo el país considero que durante esta semana pues de acuerdo a lo que hemos venido viendo durante el último año y medio pues vamos a tener las mismas medidas y por lo tanto posiblemente el fin de semana estaremos también con cuarentena obligatoria entonces quería proponerle a usted como presidente a la mesa directiva y a los compañeros honorables concejales que en algún momento en la reunión que tuvimos en el consejo se consideró hacerlo de manera virtual ya hasta hasta el viernes tenemos tenemos el mes de abril por lo tanto pues no deberíamos pasar esta fecha tan importante y mirar la posibilidad y que esto quede en manos de la mesa directiva si lo realizamos de manera virtual con un concejalito con cada uno de los concejales que estamos acá y para no pasar por alto esta fecha que me parece relevante y pues busquemos la dinámica presidente entonces lo someto a consideración muchas gracias algún otro concejal en asuntos varios no habiendo más intervenciones en asuntos varios agotado el orden del día cerramos la sesión y se cita para mañana honorables concejales ocho de la mañana que Dios los bendiga de la mañana y de la mañana